Fogón de la Patria Grande Fogón de la Patria Grande, un gran fuente musical que de la patria oriental a toda América expande tratando de que comande la cultural expresión llegando a cada rincón de toda América entera para que por nada muera nuestra gaucha tradición A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Patria Grande Conduce el payador Diego Sosa junto a Silvia Álvarez y Luis Bulfo Para comunicarse con nuestro programa hágalo enviando mensaje de texto al 095-220-211 o al 096-111-668 Para comunicarse con los estudios de Radio América llame al 2-400-2121 Correo electrónico Fogón de la Patria Grande arroba gmail.com Y para escucharnos online en todo el mundo www.cx46.com.uy Seguí con nosotros Haciendo Patria Haciendo Patria Hola, 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 queridos amigos y amigas del Uruguay y de América entera y en todas partes del mundo donde nos estén escuchando sean bienvenidos a una edición más del Fogón de la Patria Grande transmitiendo a través de 1450 AM y también a través de la www.cx46.com. y para todo el mundo, quien les habla Diego Sosa les da la bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes, escuchas de esta audición campera que tiene el cometido principal de defender nuestras gauchas tradiciones nuestro folclore, nuestra cultura nacional y regional así que bueno, hoy 20 de enero del 2019, cuando son las 15 horas y 34 minutos el agradecimiento a Sebastián que están los controles como siempre poniéndonos al aire Sebastián junto a Eduardo del otro lado del cristal y ya mis compañeros en la conducción les estará dando la bienvenida ¿Cuál es el que tiene el? Ah, el de... No pasa nada Silvia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos Este, un nuevo programa aquí, felices, están compartiendo la mesa con todos ustedes y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes en el día de hoy Qué elegante te viniste, ¿eh? Viste vos para cambiar un poquito Y bueno, hay que variar un poquito No, una camisa de seda gris, este, satinada De... Pero no, no la auspicia ninguna Collar, se dice collar o gargantilla Collar es de los perros, ¿no? Gargantilla se le dice, ¿no? ¡Cabelín! Gargantilla, mirá que fino que estoy ¿Eh? De strass Muy bonita, muy bonita se vino Silvia Y bueno, mi compañero no se queda atrás Siempre con esa facha que es típica de un artista profesional del Uruguay ¿Eh? Bueno Como lo es el nazareno Don Luis Bulfo, bienvenido Bueno, este, muy feliz, muy contento en el día de hoy, como siempre Porque cada vez que me acerco acá los domingos, sinceramente, al Fogón de la Patria Grande Yo me siento feliz, muy feliz, sinceramente Y bueno, y me encuentro acá con los compañeros, con la gente uruguaya, argentina, bueno, internacional, mundial, diría yo Yo sé que mis hijos están escuchando y es muy importante todo eso Este, muy feliz y yo creo que hoy va a ser un día espectacular, como siempre Sí, sí, sí Un programa lindo Cargado de música y de mucha cosa, ¿eh? Y de mucha cosa, porque hay muchas cosas para decir, Sosa, como siempre Así que, claro Muy feliz Bueno, bienvenido entonces a nuestra también querida acordeonista, música, directora de la Escuela Rubato Aquí en Montevideo, bienvenida Ivonne Esquivel, ¿cómo andás? Muchas gracias, hola a todos, a la audiencia, encantada de estar aquí nuevamente ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama hoy? Sí, vine para ayudar y ya tenían todo arregladito Ah, acá somos eficientes Son muy... Sí, cada vez más temprano viene Ivonne ¿Por qué haces tu almuerzo acá? Se entusiasmó con nuestro programa Nos abre la puerta Nos abre la puerta, ¿no? Sí, sí Bueno, no, bienvenido, bienvenido Sinceramente, sinceramente, de verdad Gracias Bienvenido Y bueno, y como siempre, mijita, los domingos acompañándome, acercate al micro acá Vení y saludá a todos los familiares, los amigos Bueno, otra vuelta contenta de estar en un nuevo programa Y a saludar a todos mis familiares y a todos los que están escuchando en la radio Y bueno, a seguir haciendo patria Muy bien, mandale un beso a mamá, al abuelo Rissington, a la abuela Laura, a la tía Leti A ver, a ver, mandale un beso a todos Bueno, un saludo a mi madre que debe estar escuchando A mi abuelo, a mi tía Y a Dora también, a la abuela Dora Y a mi otra abuela, Laura Y bueno, un saludo en general a todos Muy bien, bueno, buenísimo La parte infantil en nuestro programa está representada en mi hijita Jessica Que con tan solo 10 añitos anda compartiendo nuestro programa desde bebé La llevamos allá a Radio Continental cuando teníamos el programa con la mamá de ella Luego de haber fundado con Richard Ortiz El hijo de Félix Ortiz, el payador Que ahora está allá por Maldonado Así que aprovecho a saludarlo a Richard y a Félix Ortiz Y bueno, recuerdos, recuerdos Y hoy, hablando de recuerdos, tenemos muchos homenajes para hacer Principalmente artistas de nuestro país Que por estos días se vienen recordando Y muy positivamente, eh Todos los medios están haciendo hincapié En la recordación, como por ejemplo De Alfredo Zitarrosa Tras los 30 años, eh, redondos De el lamentable deceso De este gran artista uruguayo De fama reconocida a nivel mundial También los 100 años del natalicio de Amalia de la Vega En este mes también se está cumpliendo años De... Yo sentía un ruidito y era mi celular Qué bola Bueno, este... Decía, sí, Carlos López Terra A ver, vamos por parte, dijo Jack Carlos Rodríguez El 15 de enero Cumpliría un año más Carlos Rodríguez Pacheco Payador Oriundo de los Pagos Maragato de San José También, eh... Bueno, Carlos López Terra Estaría cumpliendo año este mes Y otro gran payador Oriental Don Abel Soria No sé si ustedes tienen algún otro dato más De cumpleañero, de artista Silvia, Luis Bueno, yo lo que tengo acá de Amalia de la Vega A ver Que es muy importante En los 100 años, ¿verdad? Que nació Claro, el 19 de enero Exacto Estuvimos en los homenajes Aprovecho de saludar a Teresa Y a toda la concurrencia que fue A ese acto tan lindo Donde estuvieron presentes Sobrinos Familiares directos De Amalia de la Vega Yo me la perdí, me la perdí Bueno, no pude Bueno, ¿qué va a ser? Digo, a veces las responsabilidades Nos impiden un poquito Acompañar Pero espiritualmente estaba Conmigo por ahí Te mencionamos Y, bueno, el fogón estaba presente En esta oportunidad Era muy importante Porque eran los 100 años 100 años no se cumplen siempre Claro Es como la comparsita ¿Te acordás cuando hicimos el homenaje? Exactamente En la sala Nelly Coitinho Del Sodre Sí, cómo no Qué lindo homenaje Eso no nos olvidamos más No, nunca más 100 años en la comparsita No vamos a vivir los 200 No, no, no Así que fuimos partícipes De los 100 años de la comparsita En todos los festejos Nosotros participamos Él con su recitado Y quien les habla Haciendo una improvisación Sí, éramos 25 arriba del escenario En total Y con la orquesta Y con la orquesta Con la orquesta Sí, éramos 25 Bueno, yo te quería decir Referente a Amalia de la Vega Que vos sabés que ella Bueno Sabemos todos Que ella cantaba milongas Cifras Los estilos Y las vidalitas ¿Viste? Sí Entonces ella Debutó por allá Por el año 1942 En radio Radio Carve Ah, mira Y ella se tocaba Se acompañaba con la guitarra Ella tocaba guitarra de oído Mira Sí, sí, sí Autodidacta Ah, ahí está Bueno Y bueno Y grabó discos De 78 y 33 revoluciones En aquella época Era una revolucionaria Bueno Y grabó en Sondor Antar Orfeo En fin Quería decirte eso Para redondear un poquito más Vos sabés que Se ha hablado muchísimo En estos días Bueno Les voy a comentar Porque quizás Usted no se ha enterado El Ministerio de Cultura Aparentemente Están planificando Hacer la grabación De un CD Vos tenés algo De esa información Silvia Contanos un poquito Lo escuché No, no, no Lo escuché justamente Que está buenísimo Que van a hacer Una grabación Con todos los temas De Amalia de la Vega 12 mujeres orientales Artistas Van a grabar 12 temas De Amalia de la Vega Y recopilarlos En un CD Para homenajear A esta gran artista Que de nombre real Se llama Y se llamó María Celia Martínez Fernández Bueno Hemos hablado muchísimo De ella Y bueno Es hora entonces De comenzar el programa Con esta gran artista ¿Les parece? Ah, sí Mientras tanto Vamos a decirles Que tenemos a los amigos Del Facebook Perfil Diego Sosa El abrazo A los amigos Que nos están viendo Por ahí Vamos a Bajar un poquito La cámara Y así nos ven Ahora le voy a acomodar Ahora le voy a acomodar Comparten el video Pongan los mensajes De donde nos están viendo De donde nos están escuchando En cualquier parte del mundo Los vamos a estar saludando A lo largo del programa Hasta las 6 de la tarde Tenemos mensajes De texto Whatsapp Llamados Para salir al aire ¿Cuáles son las vías De comunicación Silvia? 095-220-211-096-111-668 ¿Y el teléfono fijo, Jessica? 2-400-21-21 Perfecto Para salir al aire Esta semana Ha sido de muchísimos cumpleaños Y la semana que viene Bueno, cumplen años Mis sobrinitos Matías y Santiago Cumplen este Un añito más El 23 de enero Nosotros anduvimos cumpliendo años Somos unos cuantos Los capricornianos Arrancamos con Norita El 28 de diciembre Que Norita Es la capataza De acá del fogón Es la que manda todo Exactamente A mí hace años Ya que me manda 45 años Me manda ¿Sabes lo que? Que aguante Que aguante Norita Es impresionante Bueno, vamos a escucharla Esta gran artista Amalia de la Vega Tras sus 100 años Del natalicio De María Celia Martínez Amalia de la Vega Esta calandria Arachana Que le va a cantar Algo que es Muy típico De nuestra región Reoplatense El mate amargo Y me animaría A decir Más allá De Argentina De Brasil En el Paraguay Es diferente Porque el mate Se toma Con hielo Frío De Terele Bueno Las temperaturas Altas Que tienen Ahí en el Paraguay Pero el mate amargo Es mate amargo En cualquier parte del mundo Y con cualquier agua caliente Fría Como sea Y Amalia de la Vega Nos va a estar Haciendo ese homenaje Al Al símbolo Del Uruguay Y de la región Al mate amargo Y para recordarla Amalia de la Vega En sus 100 años de vida Mate amargo Adelante Sebastián Mate amargo Que naciste En la rueda Del fogón Derramando Tradición Entre un estilo Y un triste Mate amargo Que trajiste Entre tus yerbas Sabrosa La suavidad Primorosa De una mano De mujer Y el embrujo De un querer Con que te llevó Una moza Sos el amigo Sincero Con quien A solas Prociando Pasas las horas Rodando Como un galope Ligero Sos sereno Consejero Que escuchamos Con halago Y entre un trago Y otro trago Mientras la pava Se queja Nos hablas De cosas viejas De la querencia Y del pago El más bravo Se arrocina Al paladear Tu amargura Sos sabroso Como achura Y querentón Como china Sos alma De la cocina Que alegra Reunión Sencilla Y mientras La llama Brilla Pobas con tierno Embeleso Como si fueras Un beso Aleteando En la bombilla Y cuando ya galopeas Como pájaro Sin plumas El agua No forma espuma Y estás del todo Lavado Tienes siempre Algún costado Pa' que el hombre Te aproveche Te da vuelta Y sin que te eche Hierba Que das De primera Sos como Vaca mañera Que sabe Esconder La leche Muy bien Esas guitarras Que lindas Que lindas Guitarras Las de Aldo Cajiano Y Mauro Cajiano Estos dos guitarristas Y payadores De la localidad De San Vicente Buenos Aires Que nos van a estar Acompañando Durante todo el mes Me decía La señora De Aldo Cajiano Che Hermoso Tu programa Divino Pero tengo que hacerte Una crítica ¿Qué pasó? Le digo No es Mario Es Mauro Lo pasé diciendo Mario Todo el programa Pobrecito Si claro En un momento Dije Mauro Porque yo estaba En duda Pero ahora Si es Mauro Cajiano Es el joven De las tres generaciones Son todos muy buenos Muy buenos Lo difundíamos En el programa pasado La verdad que Muy buena Receptación Recepción Receptación Es otra cosa Estamos Ya es una palabra Que se ha hecho Muy conocida Muy común Cebrón Está loco Bueno Patry Zuccaret Buenas tardes Paisano Desde La Plata Argentina Nos está viendo Y escuchando Muchísimas gracias Por estar acompañándonos Luis Osta Buenas tardes Desde Las Piedras Canelones Uruguay Gracias por estar Luisito Ricardo Silva Como siempre Acá dice Estamos en duplex Amigos Con FM San Fernando Maldonado Uruguay Pero claro que sí FM San Fernando Saliendo para todo el este Más temprano Te tengo que agradecer Ricardo Porque estuviste Difundiendo una payada Con Walter Peseche Así que bueno Eso es lindo Eso es lindo Que recordemos No porque nos difunda A nosotros Sino recordar Al amigo Peseche También Que es un grande De nuestra patria Beto García Nos está viendo Y vayan poniendo Sus mensajitos En Facebook Mientras tanto Los reiteramos 095 220 211 El tuyo Silvia 096 111 668 Y para salir al aire Los amigos Al teléfono fijo Del estudio De Radio América 2400 2121 Muy bien Vamos a ver A chequear A ver si tenemos Algún mensajito Por acá Ya vamos compartiendo El video Mientras tanto Tenemos alguna novedad De la escuela Rubato Ahora la vamos a contar Ahora la vamos a contar En sintonía DZX46 Esperando por ustedes Yo empecé el mate Con Amalia Ja 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 Dice Palito Alonso Desde Maldonado Que recuerdos amigo Otro de los iconos Del Revenque Plateau Es verdad Esa milonca Es muy conocida El Revenque Plateau Marcelo Marcelo Estamos escuchando Marcelo Nancy Rodríguez Ruta 33 Toledo Canelone Que lindo Presente El líder de Ferretería La Ruta Como siempre Escuchándonos Y compartiendo Nuestro programa Con la gente Linda de Toledo Que por cierto Ahora le vamos a dar La información Del encuentro Que se va a hacer A raíz de Un certamen De payadores Que va a estar Pegadito ahí A la ferretería Ya lo vamos a estar Anunciando Saludamos A la gente De taller de payadores Ramón Díaz José Hernández A la gente De asociación De payadores También La agrupación De payadores Amigos de folclore Todos estos grupos Que bueno Mandan sus mensajes También Bueno Y mensajes de texto A ver gente Pónganse en las pilas Vamos arriba Si quieren escuchar Algún tema Pedir algo Estamos para complacernos Hoy vamos a hacer Un homenaje Muy lindo Muy lindo También a Cita Rosa Con la acordeona De Ivonne Vamos a ver Si cantamos algo en vivo Vamos a escuchar Payada Vamos a tener humor Tango Esperemos que nos den Los tiempos Hoy esperábamos un dúo Pero vamos a ver A ver si llegan Estaba programado Para el día de hoy Este El querido dúo De Conde Guzmán Así que bueno Si llegan hoy Bien Y si no Bueno Se presentarán En próximos Programas Estaba programado No se si estarán Escuchando Bueno Lo anunciamos Entonces Adelante compañeros Ustedes No se tenés Mensaje Silvia Bueno 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 Vamos a comentarles Que el domingo pasado Tuvimos el sorteo De ese Concurso Ese Sorteo mismo Como dice la palabra De las escuelas Robato De música Donde Salió favorecido En el sorteo Justamente Nuestro amigo Dardo López Ollente Y gran amigo Del Fogón De la Patria Grande Como Como estuvo esa clase Contanos un poquito Estuvo bárbara Es un encanto De persona Dardo Muy atento Muy amable Y muy aplicado Como alumno Ajá Ah ya llegó Ya llegó con su acordeón Y bueno Y además Pobre Se sometió A la clase Como tenía que ser O sea Con la técnica Después Se fue Tocando La Vidalita Que lindo Que lindo Se llevó De veres Eso es bueno Si está escuchando El Dardo Le mandamos un abrazo Grande Bueno Pero Dardo Es una persona Fogueada Si Ella sabe Quería pulir Es cierto Tiene un objetivo Ahí próximamente De un festival De tocar Entonces vamos a tratar De que él pula Su repertorio Y agregarle Alguna cosita más Si aprende Para eso están las escuelas Está encantado Está encantado Claro Exactamente Bueno Así que felicitaciones A ti Ivonne Gracias por Permitirnos Concederle Un lugarcito A Dardo En esa escuela Tan prestigiosa Como lo es Rubato Y vamos a decirle A los amigos Que tienen la oportunidad De participar Y de aprender Piano Acordeón Técnicas vocales De canto Y mucho más Porque tienen otras actividades Que Ivonne Nos va a estar contando Y nos va a decir La dirección De donde está ubicado Por si quieren llegar El teléfono Para contactarse Vecinos Ivonne El teléfono 099 45 7700 Y se encuentra En Juan Polié 1543 Esquina Bransen Nos llaman Y las clases Son personalizadas Excepto Un taller Que tenemos De mover las neuronas Para adultos mayores Que ese si es grupal Muy bien ¿Sabes quien te está Mandando saludos? ¿Quién? Andrea Esquivel Tu prima Ah mi prima Por lo menos Los familiares Nos escuchan ¿Eh? ¿Cómo estás Andrea? Dice Hola saludos para todos Un especial abrazo A mi prima Ivonne Andrea Bueno gracias Y ahí tenés otro mensaje Por ahí Fijate Lo está leyendo El Facebook Silvia Ah bueno ¿Qué pasó? Teníamos uno acá Que dice Es para vos Diego A ver que dice Ah mirá que bien El sobrino De Julio Gallego Bueno me imagino Que vos estás Mejor que yo Pasándola bien En este verano Con los pesitos En el río Gracias por el mensajito Que me mandaste Un abrazo grande Bueno vamos a continuar Con el llamado Que tenemos ¿Quién habla por ahí? Tardes Buenas tardes gente Santana Villa García Ah es impaltable Santana Mirá conmemorando La fecha de tu coterránea Vos de allá De Cerro Largo Exacto Sabes que ayer Haciendo zapping En la radio Si Anclé En el programa De Monteverde Ah mirá y contame Y vos podés creer Increíble Entrevistó A Hilario Pérez El gran guitarrista Hilario Pérez A Hilario Pérez Y a Don Pocho Salón Que la acompañó Desde el año 1953 Que impresionante Don Pocho Salón Entrevistado Comentaba Que en el día De antes de ayer Fue dado de alta Luego de una operación Quirúrgica Parece bastante importante Ajá Y tiene 92 años Pero una claridad Que bueno Yo digo La cantidad de gente De la cultura Que a veces No se le da Una oportunidad De dejar A las generaciones Que vienen detrás Todos sus saberes Y conocimientos Claro es verdad Es increíble Es increíble vos Sabés que Contaba él Que Amalia de la Vega También la acompañó Piñón Martínez Y increíble Don Roberto Barri Aquel cómico Que hacía la delicia Con el comisario Cerro Mocho Es verdad 80 años Tuvo Don Pocho Salón de guitarrista Que bárbaro Que increíble Esa gente La verdad Que era emocionante Eso Yo generalmente La Carve No la escucho Pero Este voz Escuchame Ayer estaba escuchando A Roberto Valdivieso En la canción Nuestra Sin Frontera En Radio Rurali Y bueno Comentaban un poco De cosas Y en el homenaje También hablábamos Un poco De la intimidad De Amalia Era una persona Totalmente Retraída Para con el público No le gustaba mucho Actuar En público Más bien le gustaba Por lo que decían Actuar en audiciones Cerradas En teatros Más íntimos Pero que calidad Artística Que tenía Amalia Vos sabés que Cada vez que nombran A doña Amalia De la Vega Yo recuerdo Que acá En el kilómetro Diecinueve y medio Había una barraca Ya él falleció Hace muchos años Don José Lirola Tenía en su comercio Las vitrinas Gran cantidad De fotografías De doña Amalia De la Vega Y de revistas Quizás del mundo uruguayo ¿Te acordás Que salía? Es cierto Yo no sé Si vos habías nacido No, yo seguramente no Pero las conozco Las conozco, sí Era una admiradora De Amalia de la Vega Bueno Que sigan recordando Y sería importantísimo Sabemos también Que en vida Todas esas figuras Que han hecho Por nuestra cultura Por nuestra tradición Las apoyen en vida Y Es verdad Y en sus saberes Para que los que vienen atrás Prendan Si no esto Esto se va a ir perdiendo Es verdad Este Gracias a Dios Tenemos gente como vos Y como tantos De folclore Que luchan Abrazo partido Para que se mantenga Vigente Nuestra cultura Bueno Un abrazo Gracias Bueno Gracias Bueno Carmen Roches Dice Estoy en el bus En el ómnibus Desde Tacuarembó Viendo el programa Mi profe Una genia Dice Carmen Roches Si Ella es una alumna Es una divina Que empezó Hace unos pocos meses Y ya Ya toca algunas cositas Ah Que bien Bueno Ahora le vamos a dedicar A Carmencita Una canción En vivo Bueno Se la dedicamos especial A ella Y a tu prima Y a mi prima Bueno vamos a seguir Con los homenajes Homenajes merecidos Y luego ya vamos a actuar Este en vivo Con Luis Quien les habla Ivonne Saludos al grupo Y la bienvenida Para Dardo Nos dice El 095 Terminación 793 Que debe ser Un integrante De la escuela Si 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 Porque además Nosotros somos Somos muy unidos Queda horrible decirlo Pero bueno La verdad Somos muy unidos Es como el fogón De la patria grande Somos una trilogía Inseparable Exacto A mi me tienen que ofrecer Un millón de dólares Para separarme de Luis y Silvia Si no no Si no no Muy bien Yo lo pensaría Un millón Me dijiste Los cambias a ellos Si Que querés Bueno Me pongo un quiosquito Allá en Miami Unos millones más Si pero un millón Bueno Está Vamos Vamos a dejarla por ahí nomás Que verdad Bueno Tenemos un llamado A ver Silvia Prendele cartucho Hola Muy buenas tardes Soy María de Jardines Hola María ¿Cómo andás? Acá como siempre Haciendo patria de la casa Que bueno Que bueno Un 7 mis aplausos Porque no puedo dejar el teléfono abierto Para que escuchen mis aplausos Bueno Felicitaciones por el programa como siempre Lo que puede hacer es con el tubo Te palmetías el cachete Y eso Y eso Ay no Entonces No se de cuenta que está aplaudiendo Mira En eso yo me doy habilidad Ah bueno Está bien ¿Feliz? ¿No es así? Sí Es que hay un poquito Ay me duele cachete Bueno Un saludo para todos Bueno Este Un abrazo Felicitaciones Y también Muy buenos recuerdos ¿No? Con estos Estos grandes Que siempre están Es verdad Están Es verdad Porque Como dice el refrán No están cuando Todos los olvidan Y nadie los nombra Y nadie pase los temas de ellos Claro Este Otro Otro grande Que tenemos que seguir recordando Es el gran Eustaquio Sosa Que se nos ha ido Hace poquito tiempo Sí Vos sabés Marcos Velázquez Tabaleche Berri Tanta Tanta gente Tan 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 grande ¿No? Que No No son muy nombrados Y Eustaquio Sosa Me extraña también Porque No es mucho De pasar ahora Viste que no lo nombra Mucha gente ¿No? Pero ¿Sabés qué pasa? Hace poco Hablando de Eustaquio La hija estuvo metiendo la pata Hasta la rodilla Sí Porque andaba en las redes sociales Pidiendo que no se difundiera El material de Eustaquio Sosa Si no tenía La previa autorización De su familia Pero ¿En qué mundo estamos? Digo Fasece un artista Y uno tiene la intención Y la voluntad de difundirlo Y las hijas se preocupan De que no se difunda Pero estamos todos locos No No Estamos al revés Estamos al revés Yo te cuento Voy a ser rápida Porque Ya va mucha charla ¿No? Sí Pero te cuento Yo por ejemplo Le decía Sí María Vos no me querés para nada Siempre me decía Cuando lo encontraba En algún escenario Viste En el Prado En alguna En algunos lados Que mal lo traté Lo estuve charlando Con él Largo y tendido Era cuando estaba En Jacinto Acosta ¿Viste que siempre Y yo le decía Sí Porque vos siempre Me decís lo mismo Y después Cuando estuvo el programa Ya en la 1600 ¿Te acordás? Sí Que estaba Desde la raíz Creo que era el programa Algo así Sí No me acuerdo Cómo era Vos sabés Contabaría la pyme Me parece que estaba No Me parece que no era No 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 Me parece que no Que era otra persona Que tenía ese programa Pero este Bueno que yo charlaba con él Y siempre Yo le decía Siempre me dice lo mismo Me hacía la historia De allá De la charqueada Y todo Sí Es verdad Bueno está Y yo digo Este Viste Uno cree que Después No lo voy a ver No lo voy a escuchar Así tocando en vivo Pero yo me emociono mucho Me emociono mucho Por cierto Los temas Yo digo Pensar tal cosa Y tal Porque yo he vivido mucho He palpado mucho Esto también Del folclore Como vos sabés Muy de cerca Muy de cerca Sí Sí Y no Por ejemplo Como los payadores Como los cantores Y todo eso Este Entonces Yo soy como Como Los tengo como de familia Ya Viste Sé más de ellos Que de la misma familia mía Un beso grandote Vamos a seguir haciendo patria Y escuchando Muchas gracias María Un saludo para todos en general Bueno Muchas gracias Besos y abrazos Chao Gracias En este verano Usted amigo Amiga Está deseando Arreglar la casa Porque sabe muy bien Que se viene el invierno Con la lluvia Bueno En este verano Estamos No sé Más o menos Cuasi otoñal ¿No? Porque el calor No ha aparecido todavía Esos calores Sofocantes Pero sabemos muy bien Que las casas En el invierno Se nos llenan De humedad No hay que aprovechar Cuando se nos está Lloviendo el techo Cuando las paredes Se nos caen a pedazos Las aberturas Se nos pudren Las puertas Se nos caen a pedazos Bueno Gente Pónganse las pilas En el verano Comuníquense Con aberturas Del sótano Y cambie Esa vieja ventana De madera Echa pedazo Esa puerta De chapa Que está toda oxidada Ponga aberturas De aluminio De buena calidad Y de buen precio Aberturas del sótano Como siempre Tiene las mejores ofertas En sus cuatro casas Y Silvia Como siempre Nos va a estar contando Cómo podemos hacer Para contactar Aberturas del sótano Que tiene lo mejor En precio Y calidad No solo en Montevideo Perdón En Canelones Sus cuatro casas Adelante Silvia Sí En Pando En la zona de Pando En Avenida Ruba En 962 Teléfono 22 92 96 95 En la Costa de Oro En la Costa de Oro Avenida Llanatacio 23 300 Con el teléfono 094 335 596 También En calle Aerosur Y calle Federación 4 En cerquita Muy cerquita De la Costa de Oro Con el teléfono 26 96 95 86 Y en Las Toscas En Avenida Interbalnearia Kilómetro 47 Con el teléfono 43 76 99 13 Perfecto Y bueno Desde luego Que tiene Usted puede hacer el pedido A medida De la que usted quiera De la que usted quiera Desde luego Puertas Ventanas Batientes Corredizas Puertas De madera De chapa Bueno Lo que quiera Todos los materiales Abertura del Sótano Está a la orden Así que el agradecimiento A la gente Abertura del Sótano Que sigue como siempre Apoyando al fogón Y si usted amigo o amiga Quiere publicitar Ya sea un comercio Un producto Un servicio Lo puede hacer Comunicándose al teléfono De nuestra producción 095 220 211 A lo largo de la semana Usted se comunica Y con precios Totalmente accesibles Usted estará Publicitando A A una audiencia Basta En nuestro país Y también Fuera de frontera Si quiere dar a conocer Este A una marca Algún servicio Lo que sea Bueno Como siempre Estamos a las órdenes 095 220 211 Te toca Luis Atendese el llamado A ver quién es El siguiente gente A ver quién es El siguiente oyente Como dijo Sosa ¿Quién es? Hola Sí Buenas tardes Desde Ruta 33 Le hablo Bueno Muy bien Acá Nancy Marcelo Y Rodrigo Escuchando el programa Bueno Muchas gracias Muchas gracias Ferretería La Ruta Ferretería La Ruta Ah No parecía que los conocía Sí Ah Dios Sí Sí Este Estamos acá Juntando gente Para el festival Y todo eso Ahí está Aprovechamos Como Como quien No quiere la cosa Vamos a comentar Vos tenés la info De Raúl Vamos a decirle Que en el Salón Los Olivares ¿No? Vamos a tener este Certamen Primer certamen De chispazos De un fogón ¿Verdad Silvia? Tenés ahí Por ahí a mano La info Es ruta 33 kilómetros 22 500 Salón Los Olivares Pegadito a la ferretería La Ruta Ya puede ir a participar Al espectáculo Y ya de paso Se compra el tornillo El clavo Y un poco de alambre En la ferretería ¿Eh? No sé si estará abierto Ese día Ese domingo Hasta la una Se encuentra abierto Ah, entonces está Vayan de mañana Por la ferretería La Ruta Y después al mediodía Se van a comer un choripán Ahí al encuentro De Raúl Y después de la una Nos vamos todos Para el festival Exactamente Va a estar bueno el festival ¿Eh? Viene presentándose lindo Sí, va a estar lindo Estamos juntando gente Vio que acá La ferretería Vienen muchos clientes Y eso Y estamos invitando A todo el mundo Bueno, vamos a buscar Acá el teléfono De Raúl de los Santos Tenemos que decirle Con un bono De 100 pesitos Nada más Usted va a poder participar De un espectáculo De música De canto De payada Van a ver Muchas sorpresas Según lo que nos decía Raúl de los Santos Los participantes Del sorteo Pueden inscribirse Ya les voy a decir El teléfono Por acá 099 233 780 099 233 780 Y me imagino Que auspicia Ferretería La ruta Sí, obvio Claro Estamos ahí Sí, claro Bueno Vamos arriba entonces ¿Y el guitarrista Cómo anda? Ah, anda bien Estaba entrenando Recién acá Ah, bueno Me parece bien Igual este Como viene 100 metros o 200 metros Dice que él va a mirar nomás 100 metros o 200 metros ¿En qué está entrenando? De lejito va a mirar Ah, bueno, bueno, bueno ¿Vas a venir, Diego? Obvio, sí Vamos a ver si Nos pegamos una vuelta ahí Claro Va a estar lindo, sí Sí, sí Si dos quiere Si dos quiere Sí Aparte, viste que No todos los días Se dan esas cosas Exactamente Esos festivales de ese tipo Exactamente Un abrazo entonces Sí, yo creo que va a estar lindo Y que va a reunir mucha gente Y eso Bueno, muchísimas gracias Por la comunicación Acá, ¿sabés qué? Coincide con otro festival Que hay Pero bueno La gente elegirá El que quiere ir a la jineteada Que está en la criolla Ajá En la armonía La hacen ese día Coincide Y después, bueno Para el festival este Que es dentro del salón El 3 de febrero Una jineteada No le va ni el loro Sí Y claro Con la calor y eso Y claro ¿Quién va a estar al rayo del sol? Váyanse para el encuentro de Raúl Ya está Bajo el techo Con aire acondicionado Seguro que está cerrado Nadie pasa calor Coca-Cola con hielo Todo tradicional Va a haber comidas caseras Fuera, parrilla Buena comida, buena comida La parrilla, los postres Que Graciela es una genia en eso Algo va a haber de Repostería casera Después voy a hablar con Raúl A ver que me pase la comisión Porque estamos haciendo mucha publicidad Estamos haciendo mucha publicidad No, no, se lo merece Se lo merece un gran amigo Sí Bueno, un abrazo entonces a Graciela Bueno, Nancy era Diego Perdón Nancy, perdón Graciela es la señora Lo que te quiero decir Diego Que los ómnibus paran en la puerta Y eso Casanova Sauce Montevideo Montevideo Sauce Tenemos de Pando El R20 Ahí está Buenísimo Están los que vienen por Ruta 33 Buenazo Buenazo Bueno, un beso a todos Ahí un beso a Silvia Muchas gracias Nancy Gracias Saludos Bueno, la esperamos y eso Sí, cómo no Vamos a estar por ahí, sí Cómo no Bueno, un beso Seguimos escuchando el programa acá Gracias, gracias Nancy Saludos Muchas gracias Bueno, mensajitos ¿Tenés ahí Silvia? Veo que estás ahí Ángel Cervetti Que manda saludos María Julia También dice Muy bueno el programa Esperando la actuación de Ivonne Después también Desde Santa Lucía Sí, ya está Santa Lucía Ahí está La abuela de una alumna ¿Qué pasa con la gente del norte? Quiero gente del norte A ver, ¿me están escuchando en el norte? Salto 33 Rivera Artigas A ver, gente del norte Vamos arriba ¿Estarán en Flores? El amigo Asperven Cacho Asperven ¿Me estará escuchando? En Maldonado Sabemos que están escuchando En Minas Hay gente en todo el país Escuchándonos Por suerte Y en la Argentina Ni hablar Ni hablar A ver, nuestros hermanos argentinos Están siempre, siempre, siempre Quiero mandar saludos también Para Carmen y Dardo Que ayer estuve con ellos allí ¿Ah, sí? Y me dijeron Mándanos saludos Así que un saludo grande Para ellos Que iban a estar escuchando allí el programa Y también para toda la familia de Dardo Que realmente encantador Incalculable Encalculable Buenas tardes Buenazo del programa Un saludo a sus integrantes Siguen haciendo patria Nos dice Alfonso de Casarino Casarino es una localidad De ahí De Camino del Andaluz Porque si no van a decir Que de Casarino es el apellido No, no, no Bueno Vamos con la música Vamos a escuchar Al gran Alfredo Citarroza Con una de las milongas Que a mí me gusta Me gusta muchísimo Tras sus 30 años De la desaparición física Lo escuchamos A un gran artista En nuestro país Alfredo Citarroza Milonga Para una niña Y continuamos con los homenajes Sigan ustedes comunicándose A través de las vías de comunicación Que ¿Cuáles son, Silvia? 095-220-211-096-111-668-2400-2121 Eso Bueno Milonga para una niña Alfredo Citarroza Con ustedes Adelante Música El que ha vivido penando por causa de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar y ir pensando Y si anduvo calculando que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pido que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falla el del costado no hay nada que conversar Hay una forma de amar que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aroma ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Música Cuando te vuelva a encontrar no podremos sonreír Prefiero verte partir como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí Y que no más porque sí te compuse una canción Cantar en tu corazón lo poquito que te di Música 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 Muy bien escuchamos Milonga para una niña Alfredo Zita Rosa en este ciclo de homenajes de este mes de enero Donde tenemos a varios artistas orientales para homenajear Bueno seguimos recepcionando mensajes Estamos contentísimos de la cantidad de gente que nos está viendo a través del Facebook Gente linda que siempre nos acompaña Y la gente que está mandando mensajes de texto, Whatsapp, impresionante, che Buenas tardes a Silvia Que me lea los mensajes Dice Muy lindo el programa Felicitaciones Recordado Amalia Espera un tema de Ivonne Todo lo que me hizo escribir Silvia Por no leer el mensaje Abrazo a todos de Teresita Colón A ver ¿Te llegó algún mensaje? No Al celular no A ver si En el mi celular En el perfil mío está Me escribió capaz que me escribió al otro Al Facebook Capaz que le escribiste al Facebook Teresita Claro Mirá que estamos con múltiples opciones de comunicación acá No solo a través de la radio Estamos a través de las redes Saliendo para varios canales Y bueno la retransmisión a través de Femia San Fernando también para Maldonado Siguen las retransmisiones Sí, sí Como siempre Como siempre Silvia Sí, yo también Palito te mandaba saludos Ivonne Y decía Mandale saludos a Ivonne Que la conocí en la fiesta de despedida del año Muchas gracias Así que bueno Te mandaba saludos Igualmente Bueno El tema de Alfredo Citarroza Ha sido presentado Por las escuelas Mapa Y Roque Torres Que nuestra querida locutora Silvia Álvarez Estará haciendo la promoción correspondiente De nuestros amigos Roque Torres Y las escuelas Mapa Que siguen apoyando como siempre Al Fogón de la Patria Grande Bueno, sí Habrían nuevas inscripciones De este año lectivo En las escuelas Mapa En sus diferentes departamentos Paisandú 33 Colonia Montevideo Y aquí en su central Calle Colonia 2268 Con el teléfono 24 09 1515 O dos 409 1515 También tenemos para recomendarles A Roque Torres Este gran Este Constructor Constructor De todo Un polipacéntico el hombre Un abrazo para Roque Sí Que anda trabajando Y veraneando Aprovechando también No me diga Yo estoy trabajando Acá en la radio Roque Va a todo el país No hay problema Roque Torres Tiene el teléfono 099 765 858 Y les ofrece Tanto termofusión Como reparaciones sanitarias Albañilerías Albañilerías Pintura Hidrolavado Bueno Así que Comuníquese Al 099 765 858 La gente de Canelones No dude comunicarse Con Roque Torres Vamos a reiterarle el teléfono Se lo recomendamos Una persona totalmente Responsable En su trabajo En su labor Tiene la mejor maquinaria Y le va a solucionar Todos los problemas Que usted tenga En el hogar Y bueno Hable con él Y le va a dar el presupuesto Sin costo De parte del Fogón De la Patria Grande Adelante Silvia 099 765 858 El bisabuelo Daniel ¿Quién es? Ah Es un alumno El piano El bisabuelo El bisabuelo Bueno yo no me quejo Tiene como 60 años Ay pobre hombre Está bien Muchas gracias por los saludos ¿Vos sabés que yo soy abuelo? No Mentira Mentira De algún perrito De alguna cosita ¿En serio? De algún canarito ¿No me cree? No Es abuelo Es abuelo Briana Se llama mi nieta Ah bueno Felicitaciones Briana Mirá que lindo nombre Qué chiquito que empezó Quiero mandarle un besote enorme A mi hija Este Dayana Y a mi nieta Ay qué impresionante Briana Briana O sea que vas a ser Mis abuelitos Rejo Con 50 años Voy a hacer Tatará Impresionante Ya me siento un anciano Teresita de Colón Tenía razón Raúl Te acordás que jodía con la pasada Que yo tenía 50 años Que no sé qué Dice Sí perdón Escribí al Facebook Al Facebook Me dice No Facebook Acá estoy por tomar unos mates Con una torta Que hice para eso Dice Tere Teresita de Colón Qué bárbaro Bueno Última chequea Y vamos con la música en vivo A ver qué dice Ah mirá Está Jimmy también Hay cantidad de mensajes A ver dale Léelo No léelo Yo tengo Tengo Ah bueno Sí Este Jimmy Tu hijo Dice Un abrazo grande Para todos los del Fogón Gracias Por mandarnos Un poquito Un poquito De calor Porque acá está Fulero El clima Dice Mucho frío Sí En España está frío Incluso Este En Europa Han dicho Que han muerto De frío Porque han llegado A 50 centímetros La nieve Así que Sí Bueno Muchas gracias Jimmy Como siempre Con frío Pero le mandamos Un poquito De calor Del Fogón Y manda Y manda Víberes Jimmy Por favor Mandamos otro saludito De acá Porque si no Después quedamos Con deuda Rodrigo Burgues Dice Buenas tardes Feliz domingo Arriba Arriba el programa Que bien Sabes De donde nos están Escuchando Que yo hablaba De la gente Del norte De Artigas Eso Eso Muy bien Voy a comenzar Por María Julia Divenuto Muy bueno El programa Esperando La actuación De Iván Perfecto Desde Santa Lucía Lo habían leído Ustedes Pero acá Tengo un mensaje De un gran amigo Y comunicador Miguel Ángel Ferreira Brum De los pagos De Alán Gómez Yacaré Artigas Te estamos escuchando Si tenés algún tema De ese cantonazo Te agradecemos Seba Tenemos que chequear Si tenemos algún tema De Alán Gómez Ahí en la compu A ver si lo podemos Con placer a Miguel Y lo recordamos A otro gran artista Del norte De nuestro país Merecido homenaje Merecido Alán Gómez Uno de los grandes También Es verdad Otro que se suma Flechilla Recitador Alicia Ritó Y alguno más Vayan poniendo Sus mensajes Vamos a hacer De Alfredo Citarroza Con la acordeona De Ivonne Esquivel Y quien les habla Cantando en vivo Pal que se va Aún te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Cuánto más lejos te vaya Más te tenés que acordar Es cierto que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son Olvidos que otras son Dos aromas Vamos y vamos Vamos arriba No eches en la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos los caminos Pajan que va a cargar Aún de más Y ahora que sos mojito Y ya pitás Como al que más No cambies nunca Vete niño Aunque no tengas Pa' fumar Eso A la gente del norte Y si sentís tristeza Cuando mires Para atrás No te olvides Que el camino Es pa'l que viene Y pa'l que va No te olvides Del pago Si te vas pa' la ciudad Cuánto más lejos te vaya Más te tenés que acordar Cuánto más lejos te vaya Más te tenés que acordar Vamos y vamos Más te tenés que acordar Muy bueno Esta es la chamarrita Que lindo Una chamarrita preciosa Preciosa Y para los compatriotas Que están como Jimmy Y como tantos otros Te podrás imaginar Lo que es esto Debe ser emocionante Es emocionante Ceci Damir Es también Que de Polonia Nos escucha En algunas ocasiones Los uruguayos Que están en el mundo ¿Sabés cómo? Reviven con esto Sinceramente Es así Bueno espero que les haya gustado Ustedes manden mensaje Salió lindo Salió más o menos Esto es sin ensayo Acá somos Somos músicos Posta Espontáneo Espontáneo totalmente Esto es como en la payada Salió muy linda Me gustó Y pronto vamos a armar Un tubo con Ivonne Me parece bien ¿Cómo no? ¿Por qué no? Estamos planificando Capaz que hacemos Alguna presentación En las escuelas Rubato Así que vayan preparándose Son presentaciones íntimas De 1500 a 1600 personas Para todos los oyentes Del Fogón Ahí está Exacto No 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 Vamos a hacer Estas presentaciones La sala es cómoda Tiene una capacidad Limitada obviamente Pero vos pueden Si ustedes hacen Reserva del lugar Van a compartir Esta música linda Alegre La acordeón La guitarra Y compartir un ratito Entre amigos Que más adelante Vamos a decir fecha Y ainda más Bueno si precisan otro Acá están en Nazareno Eso muy bien Luis tiene que estar ahí Luis obvio Luis es un clásico Y Silvia nos va a presentar Claro exacto Ahí está Silvia es la presentadora Del show La presentadora del show Entonces ya está Todo el equipo armado Ya está Si no nos queremos nosotros Exacto Pero es precioso Porque yo subí una foto Del festival El otro día En el Facebook Porque estábamos los cuatro Y el fotógrafo Son crá No hay caso Que los fotógrafos Son genios Y estaba precioso Porque estaba Luis en un primer plano Que se ve que Estaría diciendo alguna cosa Los otros dos Con los instrumentos Y Silvia un poquito más allá Con su celular Cada uno En lo suyo En su trabajo Que es precioso A mi me da pena Porque siempre lo enfocan De costado a Luis Y a veces viste Que no entra en el cuadro De la cámara Pero se la arregla Yo me arreglo Es un fotógrafo muy bueno Este Che Todos los fotógrafos Hacen lo mismo Para meterle la nariz Dentro del cuadro De la foto No creo eso Que malo este compañero Que malo Que voy a hacer No no Luis salió muy bien No no Si no Siempre salgo bien Salía la facha al hombre Aparte que vestido Por Norita Creaciones Norita Creaciones Con ustedes Siempre ando Trato de andar Prolijo y vieja Elegante Tenemos un llamado ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes Felizad y amigazos Familia de la patria grande Cacho Ortiz Exactamente Cacho Ortiz Hola Cachito Cuando vos se me estaba hablando Así me dejo Como a Brasilerado Yo dije Este es de Rivera ¿Qué es? Porque sabes que ese eco No se te va nunca más A la gente de Rivera Que los caracteriza por eso El otro día les comento Antes que nada Que estuve en el departamento De mi pueblo Allá en la séptima sesión De Rivera Un festival de Moirones Sí Y yo había hablado Con un amigo mío Un gran guitarrista Pedro Almeida Capaz que usted Diego lo conoce Sí Que se fue a vivir allá Bueno está Macanud Y hablando con él Otra vez Me vi invitado Y bueno le comenté El programa de usted Y lo veo por Facebook A ustedes Ah bueno Sí 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 Espectacular Bueno muchachos Siempre me delito con usted Y el otro día Me traté de comunicarme Y no pude comunicarme Porque evidentemente Las llamadas por suerte Son muchas Por eso le pasé un mensaje Y me tuve que ir Le pasé el mensaje Y me fui a embarcar Este Bueno Diego Sé que te sube muy bien Por la República La hermana República Argentina Buena gente Este Que te iba a decir Y me deleité también Me escuché La recitado De 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 gaucho De Antes de irme Estaba con el pie De estribo De Luisito De cable Como siempre De Luisito Muchas gracias Ortiz Muchas gracias hermano Bueno Espero que anden bien Y que este año Nos despares A todos Lo mejor Y arrancamos bien Arrancamos bien No sé Arrancamos bien Y vamos a seguir mejor Todavía hermano Claro Estamos en medio Más o menos En veremos Viste Como estamos esperando Lo de la rural Esperando un montón de cosas A ver que va a pasar Con las elecciones Yo que sé Este año es medio Medio stand-by Medio raro Si hay que esperar A ver que va a suceder Claro Pero Diego Y Luis Y Silvia Ustedes saben que Escuchame No hay peor gestión De aquella que no se realiza Correcto Si Y aparte Ustedes son unos grandes luchadores Y yo No le paso la mano a nadie Porque viste Como soy yo En mis principios Pero la gente que lucha Y tiene Siempre tiene Yo creo en Dios Y siempre te da una manito Viste El viejito de arriba Siempre te da una manito Y contra tenemos todos Todos tenemos contra Pero lamentablemente Nosotros sabemos que lo que hicimos Lo hicimos de corazón Y lo mejor posible Y lo seguimos haciendo Pero nosotros existimos Ortiz Existimos por Gente como tú Que nos apoya Hay muchísima gente Que nos apoya Hay algunos que no nos apoyan Bueno está Está dentro de lo que tiene que ser Pero Son ustedes Los que hacen en el programa Gente como tú Que nos apoyan Realmente de corazón Porque estás Si no, no tiene sentido Y seguro Y si no, no tiene sentido ¿Qué lo vamos a hacer para nosotros solos? No puede ser No lógico Yo siempre Yo tengo un criterio Una filosofía de foco Y no quiero robarles mucho tiempo Yo siempre hago lo que pienso Y lo que siento Más allá del acierto O del error Como cualquier persona ¿Entendés? Como cualquier ser humano Yo si te digo que sos mi amigo Sos mi amigo Y chao Y si te digo me gusta Me gusta Y si te digo no me gusta No me gusta Y chao Es que tiene que ser así Para crecer Tiene que ser así Democráticamente Acepto también todas las Las críticas Porque estamos para esto ¿No? Somos seres humanos Y evidentemente Quien hace algo siempre Lamentablemente Está Hemos tenido Que te critiquen A veces para bien A veces para mal Pero lo importante Es toda la conciencia Y el criterio Ah no hay que aflojarle Cachito Totalmente Bueno Ulises Porque al lado mío Eso Diego Sí Pero no Escuchame Mirá que curí todo Pero yo soy abuelo No me diga Sí Sí Ah felicitaciones vos Felicitaciones Me alegro muchísimo Mirá Viste la gurisita Que está conmigo Siempre en el Prado Mirá vos Mi nietita Sí Y la con una de las yesicas Que está conmigo Anda prendida Prendida mi bombacha ¿Me entendés? Eh Este Y es el amor de uno Lo que vos a ver Después que uno convierte Crecer los nietos Son tan divinos Como los hijos Es verdad Es verdad La familia Para mí Para mi modo de ver Está ante todo Lo demás Lo demás Llevadero Pero la salud La vida El amor por la familia Y por los amigos Es lo que te lleva Y lo lindo que pasa Es verdad Como yo la pasa con usted De allá en el Prado Y cuando escuché El programa de ustedes Bueno Te corto No te robo más el tiempo Gracias Y voy a seguir Escuchándolos Gracias Un abrazo Bueno Muchas gracias Un abrazo Que te viene Y este Y lo tengo muy presente Solo te comenté Y te termino con esto Lo fui El 16 de diciembre Porque vos sabés Que me vi un spam Un spam Este Creo que te comenté Un mensaje Un spam intestinal Tuve mal Tuve mal Tuve muy mal Pero mejoraste No, no Combatientes Estamos en el triso De vuelta hermano Bueno, bueno No me la flojes Cachito Bueno, no, no Un abrazo A la familia de ustedes Un beso a Silvita Un abrazo a usted Apretado Y saludo Al nieto Del visito Que muchas veces Que nos atiende siempre Que es espectacular Y segurísimo Muy bien Y un beso a Jessica A vos, perdón Bueno, muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo a gurises Gracias hermano Tengo una llamada En el celular Acá vamos a poner un tema Vamos a escuchar Al gran Carlos López Terra Que en este mes Se está cumpliendo años En el tema Volveré Así atendemos A este oyente Que me llama al celular Y lo recordamos Al gran Carlito López Terra En el mes De su natalicio Adelante Volveré Volveré A las sierras de mina A llenar mis vejinas Que conservan aún La portada eterna y permanente Que ofrece el penitente A la portada eterna y permaneceré Para que ande conmigo Para que ande conmigo A mi joven amigo Carlitos para que ande conmigo Carlitos para que ande conmigo A la portada eterna y permaneceré A la portada eterna y permaneceré A la portada eterna y permaneceré Volveré Volveré A cantar con Darío Y la voz de Rubito Me invitará a pasar Volveré A buscar Entre los cantos El abrazo de Santo Y Santiago Charal Volveré Volveré Y no estará la mano De Ricardo Arellano Que un día quiso partir Hacia un cielo De aros de humo y canciones Donde cien bandoneones Se puso a dirigir Volveré A mi tiempo trovero Con Nilo Caballero A Payano Tramé Levantando una copa de vino Brindaré con verdino Con baldillo y cederé De todas las ausencias La más larga La más fundamental Que más se siente No es esta No es esta De partir contiguamente Sino ignorar A dónde moriré De todos los caminos Y aún espera La huella de mis pies La huella de mis pies En su corteza Tan solo me entristece Una tristeza La de saber que un día No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré cantándole a las tierras minuanas y mencionando a Chalana, entre otros el gran Carlos López Terras en el mes de su natalicio lo recordamos y vamos a seguir recordando payadores pero vamos a decirles que está presentado este tema por Panadería La Francesa, que como siempre ahí la tenemos enfrente, acá Panadería La Francesa ¿no es esa? ¡Opa! llegó, llegó y se puso a la venta a ver ahí la tenemos llega una artista invitada de sorpresa, que bueno ahora la vamos a estar presentando si Dios quiere dame que yo lo leo al de La Francesa tenemos que decirle a los amigos de la zona de Colón y zonas adyacentes de Colón que Panadería La Francesa tiene de todo en productos de panificación roticería, comestibles bebidas lácteos gran variedad de roscas bizcochos productos bueno comestibles en general ¿no? obviamente Panadería La Francesa como siempre con horario extenso de martes a jueves de 8 y 30 22 horas y viernes y sábado de 8 y 30 a 3 de la mañana y domingo de 8 y 30 a 1 de la mañana si vos querés visitar esta panadería anda de parte del fogón de La Patria Grande que ahí te van a hacer precios pasaje J 1724 esquina Aparicio Sarabia a pasito de Camino Lecoc y Aparicio Sarabia exactamente a un par de cuadras está por ahí a una cuadrita cerquita cerquita de Lecoc en la zona de Colón el teléfono para comunicarse con el amigo Ortiz a quien aprovechamos a saludar 2321 1515 anote señora señor 2321 1515 Panadería La Francesa como siempre apoyando el fogón de La Patria Grande y llega una gran amiga que estuvo presente en los homenajes a Amalia de la Vega bienvenida Machado ¿cómo le va? muy bien es Machado de apelativo usted ¿no? Irma Machado sí buenas tardes a todos los yo no le digo a la viejita porque viejitos son los trapos no la criollita ah la criollita de Tacuarembó no porque eso de la viejita que era yo lo inventé no no ella se puso ah bueno con la Delsia vamos a ver si la recordamos a Delsia a esta misma para saludar a la audiencia a esta gran familia de que se llama Radio América pero en especial el fogón de la patria grande los integrantes del fogón de la patria grande bueno bienvenida muchas gracias y un abrazo para todos bueno nos vamos a tener que ir a una pausita porque las firmas comerciales merecen la difusión y usted amigo amiga tiene que comunicarse de parte del fogón de la patria grande si usted quiere publicitar en nuestro espacio recuerde que tiene una llegada importante a todo el país y a través de las redes también fuera y dentro de fronteras fogón de la patria grande con precios totalmente promocionales puede publicitar usted amigo o amiga su firma comercial su comercio su producto su servicio y se comunica directamente con nosotros el teléfono de la producción 095 220 211 y vamos a llegar a un gran acuerdo adelante entonces con el llamado que creo que tenemos por ahí vamos a ver Silvia querés atenderlo y ya pegadito después nos vamos a una pausa así acomodamos el recado por acá si hay que acomodarlo hoy hola le van a hablar hola noche de silencio noche cruel de cantos recuerdos de la fe será que cantiste al desventar como somos la primera cara mensajera de dolor ¿cómo están? muy bien Raúl ¿qué tal? ¿qué tal Raúl? bueno les saluda mi madre mi guitarra y yo muchísimas gracias acá el fogón está llenito llenito no sabés todas las razas que hay sí, estamos escuchando debe estar lindo porque debe estar fresquito ahí adentro ¿no? ¿cómo adivinaste? ¿eh? yo estoy piel de gallina acá si voy me llevo a mí pero ¿para dónde te llevan? ¿eh? bueno pero Raúl siempre nos estás cantando igual a través de por lo menos a través del teléfono tu voz llega a nuestro programa pienso que tenía que sería una buena idea en vez de porque había una telenovera hace muchos años una voz en el teléfono pero esto puede ser un canto en el teléfono para la gente que está lejos podría cantar mirá qué idea les tiro estaría bueno sí pero habría que tener una preproducción porque viste que te sale uno tocando el tamboré y cantando una cumbia y este es complicado no sabemos qué hacer tenemos que cortarle el teléfono bueno porque no no discriminamos las otras músicas pero esto es un programa exclusivo de la música folclórica claro sí nativista más que nada nativista tradicionalista bueno que lo pasen lindo estamos escuchando este este y muchas gracias por todo y saludos para todos que sigan adelante muchas gracias gracias Raúl un gran cantor Raúl Alberto siempre acompañándonos con su guitarra y un saludo a Juanita quien la queremos muchísimo siempre nos acompaña dice por acá mirá dice felicitaciones a Ivonne y Diego fantástica interpretación saluda al grupo total que los acompaña arriba Estela Tapia Miguel Ángel Ferreira dice desde Artigas como todo lo que sale de ese fogón un éxito brillante y que nos alegra el corazón gracias Miguelito saludo a la familia por allá Rosa Berta Esquivel gracias Ivonne por la chamarrita del fogón todo muy bueno abrazos a los cinco es mi tía es mi tía que está en Suecia en Suecia escuchándonos escuchando porque yo le mandé compartir es uruguaya es uruguaya así que todo esto le llega muy al corazón les gusta todo esto bueno luego de la pausa Luisito va a ser el primer tema del día de hoy bueno muy bien luego de la pausa o lo querés hacer ahora es en vivo esto es en vivo ah entonces lo hacemos ahora lo hacemos ahora y nos vamos a la pausa con esto te parece bueno pensé que era grabación del disco si bueno el segundo tema sería grabado pero en esto lo voy a hacer te acompaña el guitarrero del otro lado del cristal el guitarrero del cristal ah entonces adelante Luis entonces con que nos vas a a deleitar bueno este voy a hacer una obra una vieja obra hermosa obra de llamandú rodríguez que se llama la nazarena la nazarena un precioso tema este bueno me lo pidió especialmente justamente Raúl Alberto entonces Raúl Alberto quiero cumplir contigo y tu mamá y entonces vamos a hacer este tema que se llama la nazarena este con el acompañamiento de Karen Arrans así que vamos nomás adelante este Sebastión Raúl era rubio y ágil como el Puma se lo dieron a Mama lo crió ella los dos usamos una sola cuna los dos fuimos en Anca a la escuela nos arrastró a los dos una divisa nos balaba a los dos una querencia y el día que el amor nos puso alas nos chasmuscamos en la misma estrella éramos carne y carne cruz y fierro un poncho un mate amargo una estribera amigos esas dos manos que junta para rezar un bendito la cumbrera el ñudo potreador de dos varones que cuanto más los tira más se aprieta pero el diablo no quiere cosas puras y nos enamoramos de una prienda que tenía los ojos pestañudos y de entradores como dos escuelas lauro la llamó Rosa la llamó Rosa y yo la nazarena se la quiso dejar salió una noche se la quise dejar gané la ausencia y no se pudo peludió la yunta en el tembladeral de su tranquera nacido nacido pa' querer a dos orgullos de entramos a sufrir con dos bicheras y ansí se nos enanca un odio viejo un odio de venado y de cruzera no le podía pelear mamá vivía y éramos unos paisa criolla vieja sonreíamos los dos mascando fuego atao codo con codo a la prudencia por el puma y por mi cruñe el amargo un día se enojar de la paciencia hay un venite un rebolear de ponchos un rechinar de filos es una trenza se nos cruza mi madre con su llanto y apagó la brasa de la cresta después salimos con divisa y lanza porque pa' suerte reventó la guerra vamos a juzgar cara o cruz la vida en la primera pelea uno se ha de quedar con los caranchos y el otro con la sarena en las noches azules de sereno lauro no duerme por pensar en ella y yo sobre el recao lleno de abrojos voy pitando hasta el pucho la paciencia un carguen nos sacó del purgatorio papúa clarín lanza y sotera yo deseo su muerte y él mi muerte y nos zambullimos en la polvareda volvimos unos pocos esa noche pero el puma está allí no duerme piensa y yo sobre el recao no enriedo el sueño por más que sigo dando vuelta y vuelta y una tarde nos sacan en redota con los pingos charqueados por las paletas vienen cerquitas errando en los trabuco apuran nos alcanzan revolean y los tres puños de la boleadora zumban en el carpido de la huella en eso rueda un flete es el del puma cae parado pa morir ni me doy vuelta por fin se va a quedar con los caranchos y yo con Nazarena no se pudo algo todo algo que sale del pecho de mi madre o de mi tierra me hace sentar el flete en los garrones y hundirlos en la tormenta volví pa caer con él en cruz y cierro pa salir en ancagua en una décima pa mirar a los ojos a la gaucha que rezó por los dos en mi tapera y los saqué nomás callao y tristes nos vamos acercando a la tranquera de la mujer que el auro llamó rosa y yo la Nazarena allí el puma me dijo de a caballo cuasi al cerrar el alma y las espuelas yo sigo con la vida que me diste vos casaste con ella la Nazarena de la autoría de llamandú rodríguez interpretado en esta ocasión por luis me fue espectacular si estuve en el prestigioso programa del señor julio frade que se llama con permiso y me hicieron una entrevista y pediste permiso no se que no ah no 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 le hiciste no era peor me olvidé me olvidé entré como perico por mi casa precioso si compartimos bueno como siempre cuando uno habla con un músico se entiende perfectamente ese mismo lenguaje y bueno es como acá viste exacto igual es cierto y precioso porque bueno hablé un poco también de de la escuela y de los proyectos y de algo de no me mandó saludo no que macán estuve mal estuve pésima no yo y yo tampoco mandé saludos para el programa pero tenía tanta cosa para decir tenía miedo olvidarme algo y me olvidé pero siempre presentes en mi corazón bueno gracias el saludo para frade bueno silvia como estuvo ese programa entre huesas y amigos como estuvo este miércoles pasado bueno estuvo la verdad que muy lindo muy lindo porque tuve la visita de abdón fernández el payador y también de antonio antonio este nova que también son compañeros de allí de la emisora y tienen el programa hermanando pueblos lindo nos quedamos un poquito con ganas de 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 payada de contrapunto este porque esperábamos a raúl lo que pasa es que raúl tiene miedo a audón por eso no fue audón decía pero que paso yo dije que andaba un payadón en la cara a la vuelta dije no no pero sin permiso y vos viste que viene poco acá porque me tiene miedo raúl a mí no quiero venir a pasar sabe que yo soy como este duro para la porreada viste como que dice ah para la porreada no no pero posiblemente capaz que la semana que viene se pegue una vueltita por allí porque justamente estamos haciendo la difusión de del concurso de payadores que va a estar bueno muy bien hablando de raúl dice vamos nomás haciendo patria y ahí nos está viendo a través del facebook así como también perla greco felicidades por el programa no sabemos donde es perlita gracias leo un par de mensajitos más y vamos con el llamado eh y nos vamos a una pausa que estamos re atrasados hace 20 minutos tendríamos que haber mandado la pausa pero está bueno está bueno este programa porque compartimos con la audiencia cosas que son irrepetibles como lo que acabamos de escuchar ¿verdad? este saludos para para un cantor cantorazo Sergio Yannis que está escuchando también desde el grado oh ¿y cuánto viene por acá? y bueno vamos a ver tenemos que invitarlo Sergio vos siempre como galleta en boca vieja en la vuelta pero no llegás llegaste Sergio saludos para todos y a Raúl Alberto y su mamá soy Hugo Hichón barrio de la Guada y floridense de corazón gracias Huguito mensaje por acá 095-220-211 095-220-211 el teléfono de nuestra producción y 097-111-668 perdón me acordé ahora que Luis nombró a Yamandú les manda muchos saludos Aníbal Rodríguez nieto nieto de él y que es vecino de Palito ah muy bien tenemos un llamado a ver ¿quién habla? buenas tardes soy yo otra vez notable Luis con el recitado muchas gracias Raúl muchas gracias notable cada vez mejor ¿sabes? mirá estuvimos en un espectáculo estoy comiendo bien ¿eh? sí sí cada vez mejor si le digo que es el mejor recitador viste no va a ir más no entra dentro de la camisa si no en el año 71 Luis sí sí tuvimos en un espectáculo y lo hiciste y no me olvides más ¿viste? bueno muy bien muchas gracias sí sí bueno notable saludos de mi madre también notable notable gracias muy amable muchas gracias chao bueno querida gente queridos amigos los queremos muchísimo pero tenemos que ir a una pausa y nos vamos hasta las 6 de la tarde nos queda una hora más para compartir el programa ¿eh? no se desprendan del diario por favor seguimos en 1450M la www.cx46.com.uy a través del Facebook tienen que darle me gusta a nuestro canal de YouTube Fogón de la Patria Grande nos pueden seguir en Instagram reiteramos las vías de comunicación y nos vamos a la pausa 095-220-211-096-111-668 yo no sé por qué habla así Silvia hoy me parece que no tomó la leche con cocoa es de fina ella es fina no es como nosotros nosotros somos unos canarios gritones somos medio canarios arrancadores de papas una canaria fina claro ella no te dice es una calandria es una calandria un canarita exacto es una canarita es divina es divina es divina no bueno nos vamos a la pausa y luego si se nos viene Ivonne y vamos a seguir con más cosas adelante entonces pausa y como siempre a seguir con nosotros Haciendo Patria vamos arriba panadería la francesa pone el pan en tu mesa gran variedad de pan bizcochos roscas lácteos y todas las bebidas atendido por sus propios dueños los días martes a jueves de 8 a 22 horas viernes y sábados de 8 a 3 de la madrugada domingo de 8 a 13 horas panadería la francesa te ofrece servicio completo de catering para fiestas y de viernes a domingo la mejor pizza la encontrás en la francesa bizetas con musa fainá pizza por metro y por porción ejemplo medio metro con musa 170 pesos la porción de fainá 35 pesos bizetas con gustos y mucho más visita panadería la francesa en pasaje J1724 esquina Aparejo Sarabia barrio Colón Montevideo o comunicate al 2321 1515 panadería la francesa pone el pan en tu mesa asombroso en 20 horas podés aprender un oficio en la escuela mapa repará bicicletas 20 horas instala equipos de aire acondicionado 20 horas cultiva hongos 20 horas pintoría empapelador 20 horas pisos y revestimientos 20 horas impresión serigráfica hay más asombroso en 20 horas podés cambiar tu vida consulta la web o llama dale 2 409 15 15 15 de mapa 3 cruces aberturas el sótano somos fabricantes de abertura en aluminio y más puertas y ventanas batientes y corredizas puertas de interior y exterior puertas en pvc madera y chapa rejas para ventanas a medida mamparas de aluminio puertas blindadas serchas para techo y mucho más visita nuestros dos locales en Pando avenida rusbel 962 o comunicate al 22 92 96 95 o al celular 094 24 54 07 o visitanos en la costa de oro avenida llanatacio kilómetro 23 300 o comunicate al celular 094 335 596 aberturas el sótano ¿Estás buscando el mejor sonido para tu cumpleaños para tu casamiento o evento en general? Contratanos Adi Sound te traemos discoteca amplificación publicidad rodante audio iluminación pantalla gigante para que te diviertas con todos tus amigos 10 años de experiencia avalan nuestro trabajo Adi Sound contratanos al 094 13 55 95 Adi Sound siempre junto a vos Adi Sound en esta primavera porque el perro es el mejor amigo del hombre te ofrecemos esquilas baños cortes de uñas collares cadenas shampoo collares antipulgas accesorios en general no dejes que tu perro o tu mascota sufra por el calor las pulgas o garrapatas en esta primavera te ofrecemos la mejor comodidad porque vamos a domicilio llama al 097-490-178 097-490-178 o al 096-111-668 ¿Quieres pintar tu casa? ¿Cambiar sus colores? ¿Renovarla? ¿Necesitas hidrolavar la fachada? ¿Realizar trabajos de albañilería? ¿Sanitaria? ¿Termofusión? ¿Lustrar las aberturas? Te recomendamos a Roque Torres que te ofrece estos servicios y mucho más Comunicate con Roque Torres al celular 099-765-858 099-765-858 Roque Torres va a todo el país Presupuesto sin costo 099-765-858 Roque Torres Talleres para chicos y adultos con capacidades diferentes La Escuela MAPA abrió inscripciones para talleres de corte y confección panadería y repostería carpintería en madera albañilería y otras áreas para chicos y adultos con capacidades diferentes También talleres especiales de teatro, bailes, jardinería y acercamiento a animales de granja Reuniones informativas todos los sábados a la hora 15 Consulte la web o llame 2-409-1515 de Mapa Tres Cruces Si buscas reconstruir, remodelar o reparar tu hogar te recomendamos a VIECAR Construcciones y más albañilería en general pintura interior y exterior impermeabilización de azoteas revestimientos de piso y pared reparaciones eléctricas en el hogar sanitaria trabajo de herrería y mucho más Presupuestos sin costos Contacta a VIECAR Construcciones y más a los teléfonos 2211-2256 o al celular 092-490-542 o seguinos en Facebook Empresa Diecar Vamos a todo el país Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay Comuníquese con los teléfonos de la producción 095-220-211 o 2211-2256 Precios promocionales Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional Muy bien, continuamos, continuamos con el Fogón de la Patria Grande aquí en Radio América para todo Montevideo para todo el Uruguay y a través de la www.x46.com.oy para todo el mundo gracias a la gente amiga del Facebook que como siempre nos pone mensajitos para saber que están del otro lado también de la computadora del celular de la tablet y bueno y llegan mensajes buenas tardes compañero hoy escuchando por la costa tremendo verso se mandó el señor Luis un saludo del gran pasador mi hermano John Casas un saludo inmenso para ti también muchas gracias muy amable bueno mensaje Silvia ustedes hablaban hace un ratito mencionábamos a Sergio Yáñez que cuando podría venir por acá dice bueno como pronto andaremos por el Fogón adelantamos que el sábado 9 de febrero estamos en el festival de folclore de Durazno opa felicitaciones así que en cualquier momentito va a andar por aquí por nuestro programa podría pedirse una escapada antes para adelantar algo ahí está eso iría muy bueno el 3 está lo del Raúl pero de repente a fin de mes de este mes podría pedirse una escapadita hacer un par de temas contarnos un poco las actividades que se le viene por delante ahí está eso sería bueno saludo a Lucía Toledo a bueno a todos los que se están sumando ahí bueno saludos también ¿sabes a quién? a la abuela de Lautaro Fajardo y al abuelo a los abuelitos y al Lautarito que anda por Brasil ¡ah! andan pelotas bueno andan pelotas está como todos los gruas en pelotas bueno el gurí va a estar acompañándonos en las próximas peñas es un gran artista jovencito Lautaro Fajardo y sus abuelos se les cae la baba con un babero más o menos del ancho de una sábana son abuelos abuelos como sos vos también vos estás empezando a aparecer ya está ya estoy entregado bueno decíamos que el mes de enero es el mes de muchos artistas nacionales de cumpleaños el 25 de enero cumpleaños si mal no me equivoco porque no tengo acá la ponte la fecha del cumpleaños de Abel Soria ahora voy a chequearlo por las dudas pero este gran artista va a estar presente en la parte de humor de nuestro programa así le pegamos una ensayadita porque se viene una sorpresa con música en vivo así que escuchamos al gran Abel Soria en el mes de enero mes de su natalicio vallador de los pagos de los cerrillos radicado mucho tiempo en San José también adoptado por los hermanos Maragato en este caso mi hijo el refinao es un verso muy jocoso muy jocoso muy conocido muy lindo acompañado por otro gran payador don Julio Gallego adelante entonces el humor en el fogón de la patria grande llega el humor al fogón de la patria grande de la mano de los mejores molestas de la región hoy llega mi gurisito desandando la distancia y estoy sofrenando la distancia de hacer mi dicha en un grito no hay que hacerle estaba escrito que le iba a doner la ausencia y engavillando experiencia se habrá dado cuenta de juro que no hay trillo más seguro que el trillo de la querencia un año en Montevideo lo habrá transformado sin duda cambiando su lengua ruda por el más fino no proseo bien hablado ya me lo veo ligar chinas donde cuadre pa' mejor es como el padre seco en la custión mujer está clavado no puede haber hijo de perro que no ladre aquí conservo la esquela que le remitió a su tata solicitándole plata pa' comprarse una viguela y aunque agasta juega la escuela si tiene afición y apego yo carculo que el borrego me va a salir buen cantor guitarrero y payador igual que Julio Gallego ay si el cusco no me engaña ya mi muchacho ha llegado pero si vendrá cambiado que el cheta negra lo extrañen mi hijito dicha tamaña de los ojos que te ven aunque mirándote bien Tan extravagante está Que por poco soy capaz de ladrarte yo también Callao, Stone Father, please Que el espor me sienta cumbre Y hay que imponer la costumbre del clan Juventud Feliz Está bien Se ve que vení afiladazo del centro Y aunque algo raro te encuentro No critico tu pilchaje Que al gaucho no lo hace el traje Sino lo que tiene adentro ¿Y? ¿Te fue bien? Ok, papi Te diré que soy un hippie Cantando en el grupo beat más disqui que hay en la capi ¡Hue pucha! Hace falta el lápiz, la libreta y una goma Para ver si tu padre toma nota de ese palabreo Porque a vos Montevideo te ha dado vuelta hasta la idioma ¿Te has comprado el instrumento? Oui, padre, yes Hace rato Mirame en este retrato tocando en un casamiento Déjame ver un momento Pero esta lira es cuadrada No tiene boca ni nada Y en vez de un gaucho cantor Pareces un planchador con la herramienta enchuflada Father, usted no carbura Mi guitarra es electrónica Porque yo imprimo la tónica que la juventud procura Respondeme, cara dura Si aquí no hay más que una vela ¿Dónde enchuflas la vigüela pa' hacerme oír los cantares Del indio Juan Carlos Vares y de Wenceslau Varela? Yo no cultivo el gauchesco Yo canto música big Que es la que está en el cenit con un brillo gigantesco No, mijo, yo no merezco Que usted me salga a San Juanco Y use un guitarrón guarango Que parece por lo fiero La pala de un panadero Poca tabla y puro mango Father, ¿por qué despotrica? Tampoco yo lo merezco Mi canto es virgen y fresco Burbuja azul que salpica La música de hoy implica más espíritu que idea Y aunque usted diga que es fea Que lo tiene facto putre Nuestra inspiración se nutre de aquello que nos rodea Los muchachos de estos días Los de la era vigente Vamos al cruz simplemente porque ya no hay pulpería Ni vitrolas ni tranvías Son del tiempo de nosotros Y usamos en vez de potros motonetas relucientes Ya ve, somos diferentes Porque los tiempos son otros ¿Sabes que tenés razón? No sabe cuánto me alegra Que respalde a quien integra La nueva generación La paternal comprensión Es imprescindible, Aurelio Puesto que la nueva ola Se compone de esa gente Que arma un bochinche imponente Porque se siente muy sola Y ustedes Que han sido y son Fanáticos de otra era Nos miran solo por fuera Sin vernos el corazón ¿Sabes que tenés razón? Claro que la tengo Y mucha Pues pretende nuestra lucha Desgarrar antiguas redes Y cantamos para ustedes Pero no se nos escucha No quiera ustedes oír La magia de esas canciones Que son manifestaciones De una forma de sentir Una cosa es porvenir Y otra cosa es tradición Y la actual generación Con armas de otro calibre Tiene derecho a ser libre Sabes que tenés razón Pero con razón y todo Tenés aquí mi guitarra Que todo aquel que la agarra Debe cantar a mi modo Te esculpas y te incomodo Poniéndotela en los brazos Y pa' que afirmes los pasos Y el oído se te componga ¿Me cantás una milonga O te deslomo aguascazo? Esa guitarra de Aldo y Mauro Cajiano Nos dan la introducción Luego del tema tan lindo Que estábamos compartiendo Para la audiencia del Fogón En la parte del humor De nuestro programa Un temón Una milonga Mi hijo el refinado Abel Soria Que el 26 cumplía Dijimos Silvia 26 de enero Ahí está Chequeamos la información Cumpliría un año más Como no llegamos al domingo 27 Adelantamos el homenaje Abel Soria Para su cumpleaños ¿Tenés mensaje Silvia? Bueno Vamos entonces Graciela Núñez Nos está viendo Raúl Alberto Atienza Desde Argentina Y vamos a chequear Este Cero nueve cinco Dos veinte dos once Cero nueve Siete Ah Cero nueve seis Sí Ciento once Seiscientos sesenta y ocho Yo lo doy Pero si no mandan mensaje No voy a leer Vamos a decirle Que el tema Ha sido presentado Por Veterinaria La Mascota Que voy a leer acá Porque es uno de nuestros Auspiciante Vestelinaria La Mascota Como siente siempre Le ofrece La mejor atención A todas nuestras mascotas Ya sean del hogar O animales en general De granja y demás Te ofrece peluquería canina Accesorios Venta de alimentos Medicamentos Vacunas Desparasitaciones Inseminaciones artificiales Y mucho más Atención porque Van a domicilio Dentro de Montevideo Y Canelones Hacé tu consulta A los teléfonos Cero nueve siete Cuatro noventa Ciento setenta y ocho Cero nueve siete Cuatro noventa Ciento setenta y ocho ¿Eh? Bueno Addison Como siempre Para amplificar tu fiesta Addison Tienen los mejores equipos Y la mejor disposición De personal Totalmente profesional Como lo es Pablo Y todo su equipo ¿Verdad Silvia? Si para Si querés Hacer tu fiesta Con una muy buena Amplificación Pantalla gigante Luces psicodélicas Muy buen audio Bueno Tenés que llamar A Pablo Adinolfi Que te presenta Bueno Todo todo Completo Para tu fiesta El mejor sonido Llámalo al Cero nueve cuatro Ciento treinta y cinco Quientos noventa y cinco Cero nueve cuatro Ciento treinta y cinco Quientos noventa y cinco ¿Tenés un comentario Para hacernos Luis? Si Es un pequeño comentario Pero que yo Me parece que al fogón De la patria grande Le sirve Y principalmente a vos Diego Sosa Ajá Estuve mirando Ayer Un festival muy importante Que hay en Córdoba Que se llama Jesús María Si ¿Verdad? Lo estuve mirando ¿Qué pasa? Me encontré con un amigo ahí Que estaba presentando Sinceramente Entonces yo La idea mía Un amigo amigo De hace cuarenta y cinco años atrás Vos que siempre Que andás últimamente por Argentina Vamos a ver A ver qué podemos hacer Para que el próximo año En Jesús María Este Diego Sosa Bueno Sería buenísimo Yo creo que tendría que estar Diego Sosa Y nos vamos con Luis A rememorar los tiempos Bueno yo me voy a comer Igual allá No me ha ganado Pero cómo no A rememorar los tiempos Porque ese es un gran amigo mío Y bueno Ya estuve conversando Alguna cosita No quiero adelantar nada Pero ya que andás por la Argentina Diego Sosa Vamos a ver si el año que viene Te encontrarás en Jesús María Porque te lo mereces Claro que sí Y no se olviden Que el próximo 7 de abril Casi casi que me olvidaba 7 de abril Tenemos un gran encuentro gaucho En la zona de Polanco del G Ruta 42 ahí A la vera del río G En los límites de Durazno y Florida Este Casi al final de Florida Llegando a los A los primeros pasos de Durazno Este Tenemos que Les voy a pasar acá Al teléfono de Walter Benedetti De Benedetti Que me pasó acá El afiche Y tengo Ah Y tengo otra noticia Mirá que casi me olvido Che Que es para el mes de febrero Mirá Eh Voy con Voy con lo de Paro Se me activó esto Para un poquito Este ¿Tenés algún mensaje Silvia? Mientras No Querías mencionar Quinto encuentro gaucho Si Quinto ¿Lo tenés ahí? No, no Pero digo Este Hay mucha gente interesada No sé si Yo tengo los teléfonos Yo tengo los teléfonos Que Matías Álvarez ¿Verdad? 098-460-766 Y Mariano De Benedetti 094-143-283 En el quinto Encuentro gaucho Claro que sí Atención porque la gente Que quiera ir con nosotros Con todo el equipo del fogón Puede ir Porque sacamos una pequeña excursión Si la gente Nos acompaña De forma macro Bueno, iremos con un ómnibus Pero en principio Pensamos ir con una van Este Si hay interesados Pueden consultar costos Horarios Y bueno De donde salimos Y demás Al 095-220-211 Recuerden que es el 7 de abril Van a ir a acompañarnos A una gran fiesta Con la criolla Con estanes Con bueno De todo un poco Y la actuación De quienes hablan En los floreos Y demás Quinto encuentro gaucho Polanco del G Florida Organizado por la gente Linda ahí De Polanco del G Así que reitero 095-220-211 Para acompañarnos El sábado 9 de febrero Atención Gente de Soriano Se viene una peña En el club nacional De Villa Soriano Peña Arreando tradiciones Declarado de interés Departamental Y les voy a decir Cuáles son los payadores Que estarán presentes Y los cantores Gustavo Capote Cacho Artigas Juan Hernández Juan José Nelzi Mario Eduardo Tarde Quien les habla Diego Sosa Ramón Urbistondo Rodrigo Carrato Emanuel Calero Pocho Sosa Y Rubén La Paz Habrá ventas Asado con cuero Y chorizos Servicio de cantina Se beneficia Filial Villa Soriano El club de Leones Organiza nuestro Gran amigo Jesús Bonti Amplifica Baguales Producciones Nuestro amigo Gustavo Gustavo García Decimos los teléfonos Por si se quieren contactar 099 450 051 099 251 931 Reitero 099 450 051 099 251 931 Esos son Los festivales Que se nos vienen Por delante Bueno Y vamos con la música Vamos ¿Te parece? Sí, claro O tenemos un llamado ¿No? Ah, está ¿El Seba hoy está? Al paro, eh Y corte el pelo Lo que pasa es que es San Sebastián hoy Sí Ah, ya va Por eso el santo A Luis A Luis no se le escapa nada ¿Es San Sebastián? Sí señor Es San Sebastián Él dice que no Él dice que es Sebastián Me dijo a mí Ya conversé con él Me dijo que es Sebastián Vamos a seguir con los homenajes Vamos a seguir con los homenajes A Alfredo Citarroza Justamente El Violín de Becho En la compañía El instrumento acordeón De Ivonne Esquivel Nuestra profesora Y quien les habla Humildemente Cantando estos versos De un grande Como Alfredo Citarroza El Violín de Becho Adelante Pecho toca el violín En la orqueta Cara de chiquirín Sin maestra Y la orqueta No sirve No tiene Porque a Becho Le duelen Violines Que son como Su amor Chiquirín De hecho Quiere el violín Este hombre Que al dolor Y al amor No lo compre Pecho tiene Un violín Que no ama Pero siente Que el violín Lo llama Por la noche Como arrepentido Volve a amanecer Y solito Mariposa marrón De madera Niño violín Que se desespera Cuando Becho lo toca Y se calma Y da el violín Sonando en su alma Vida y muerte Violín Padre y madre Canta el violín Y Becho Es el aire Ya no puede tocar Canta el alma Mود revisar Y cantar Yo no puedo tocar Dónde Amén Lle Lle Que bueno Un homenaje para el gran Alfredo A quien admiro muchísimo Y gracias Ivón por acompañar Al contrario, es un placer Y no solo acompañar, es interpretar Porque sos una genia Y acompañar a este loco Que hace cualquiera Me encanta eso a mi, si, está bueno eso Es la improvisación No, sos una profesional muy importante Por eso recomendamos a Ivón Como profesora, no solo en el Acordeón, sino en piano, en técnicas vocales De todo Si, la parte es profesional Claro ¿Qué profesión tiene? Está en el otro, donde te hagas el loco Los Maríos te hacen un juicio Los Maríos Te vas a hacer el loco Ahí cambia todo Ahí ya se pone todo muy Es abogada Más tirante la cosa, ¿no? Sí, ahí hay que portarse bien Exacto Bueno, la verdad que muy lindo Tenemos un llamado Adelante Silvia Hola ¿Cómo te va Silvia? Hola, ¿cómo andás María? Acá, escuchándola a ustedes Con todos los disturbios que están haciendo ahí Viste que música, ¿no? Sí ¿Te gustó? Muy lindo ¿Qué? Dice Pepin de Caru A los Caracuera ¿Cómo están todas las tardes? ¿Andan bien? Bien, bien, María Bueno, y poné a ustedes ahí entonces La quiero mucho Está muy bien, dice un guaraní Gracias, María Gracias, María Bueno Te mando un saludo Entero, véate La quiero mucho a todos Gracias Chao, chao Gracias, gracias Saludos a tu nena Gracias Chao Gracias María, la paraguaya La oyente que siempre nos llama Junto a su esposo Un abrazo para ella Y hablando de tantas cosas lindas Tenemos una sorpresa Porque acá Nuestra querida amiga Irma Además de visitarnos Y capaz que hace algún verso ahora Si se anima ¿Eh? ¿Sí? Por supuesto Yo le voy a dar el lugar Que ella Siempre está dispuesta En este tipo de reuniones Claro que sí Pero es una gran artesana De la aguja de tejer Y nos ha traído Digo no Porque le ha dado un presente A Silvia Y a mi hijita Jessica Pero a Luis se le ocurrió una idea Che, qué bueno sería poder Hacerle un presente A nuestra audiencia De una obra totalmente artesanal Hecha por las manos de Irma Que va a ser un recuerdo inmortal Inmortalizada Irma En esta preciosa artesanía Que es un almohadón Todo forradito Contame ¿Cómo es esto? A ver, escríbmelo Bueno, es un almohadón Que tiene para verano Y para invierno Ajá Porque en invierno Usa la parte de la tela Pero multicolores Precioso Y del otro lado Para verano La parte de la tela Y cómo es que se llama ¿Cómo es que se llama esto? Cuenta ¿Cómo es que le dicen? Sí, está adornada Con algunas perlitas Ahí está Y principalmente No tiene su valor material Tiene el valor en cuanto A lo artesanal Exacto El trabajo que da El trabajo que pongo Esto es como cuando Cuando vos ves un cuadro Y decís Pa, este hombre Tiró el tacho de pintura Arriba la tela No, no Hay trabajo Y hay saber Por sobre todo Yo le contaba a Silvia Por sobre todo El amor que le pongo Y le enseño al almohadón Y le digo A ver La persona que te guste Va a ser siempre muy feliz Ay, qué lindo Muchas gracias Y es así Y es así Y acá tiene En un costadito del almohadón Dice Madre Con un beso y una flor Te quiero con amor Qué lindo, eh Bueno, vamos a decirle a la audiencia Gracias a la idea Que se le ocurrió a Luis Le vamos a regalar Un ejemplar De estos almohadones artesanales Que hace Ivón Pero el próximo Irma Irma, Irma Perdón Lo único que le falta A Ivón que haga el almohadón Ya está Ya tiene todo Irma Machado Nuestra querida criollita Recitadora oriental También es artesana Y les va a regalar A la audiencia del Fogón Un ejemplar De este De este almohadón Que la gente del Facebook Lo está viendo en la camarita Y ustedes se imaginarán Lo bello Que es este almohadoncito artesanal ¿Vos sabés eso? Perdón que te salga el cruce Sí Pero este almohadón Estuvo en el Prado El año pasado ¿Sí? Seguro Estaba en el Prado Estaba o no estaba Norita Sí Estaba expulsa Estaba exponiendo Y entonces Es internacional Y me enteré Me enteré Que hay pelea familiar Porque le regalé uno A Norita Sí Pero hay un Luisito Que se lo roba Ah Y ahí entre la vida Sí Tengo lío Tengo lío con el almohadón Esto es un recuerdo Qué lindo De verdad De verdad lo digo Es suavecito Viste lo encuentro Suavecito Porque hay almohadones Que son más maduros Exacto Estas cosas artesanales Sí Son especiales Porque duran En la eternidad Ah duran Sí, sí, sí Tiene mucha dedicación Exacto Bueno así que Bueno Usted amigo o amiga Quiere ganárselo Tiene que participar En un sorteo Desde ya Puede mandar mensaje Con el nombre Los últimos cuatro dígitos Mensaje de texto Al WhatsApp Y mensaje de SMS ¿Cuáles son los números? Silvia 095-220-211 096-111-668 Y también nos puede llamar Al aire 2400-2121 Y los vamos a anotar Desde ya Los podemos anotar Pero el próximo domingo Seguimos anotando Y vamos a sortearlo El próximo domingo Pero aprovecho Para decirle A María de Jardines Que tengo uno Destinado para ella Opa Bien Cuando nos encontremos Ya sabe que Bien Bien, bien Bueno Irma Le toca Le toca Este Como siempre Acompañarnos Con alguna poesía Algún verso Y vamos a A irnos a una pausita Ya en la última Media hora En la recta final Del programa Este ¿Qué poesía Nos podés regalar En el día de hoy? ¿Eh? A poquitos días De haber juntado De haber juntado pastitos Y haber puesto Los tarritos Con agua Me río Porque el nieto De un vecino Puso Varios tarritos Con agua Vasitos Pero aparte Una jarra Porque dice Que ellos vienen De muy lejos Y traen Mucha sed Entonces le dejó Varios vasitos Bueno De Quiero saludar A María Teresa Barbad Ajá Otra Que qué dúo Forman con Diego Sosa Ah Otra incansable Luchadora Por lo nuestro Por la tradición Por ese arte Que es el más difícil Dentro del folclore Que es el arte Payadoril Y ustedes Están luchando Para que eso Latente Continúe Continuamente Continúe No va a decaer Por cierto que no Va a depender De nosotros mismos Hay que luchar Exacto Bueno María Teresa Barbad La profesora Un saludo para ella Y para todos los oyentes Les voy a decir De Héctor Galear De El Triste Reyes Magos Le pedimos a Seba Un poquito Abajo de la cortina Así acompañamos La guitarra Si no te portas bien Le digo a los Reyes Magos Que te dejen Sin regalos Y te quedas Sin el tren Es que Un poco también La vieja se aprovechaba Porque esa noche Llegaban Los tres reyes De Belén La carta La había mandado Sin faltas De ortografía Así los reyes Veían que yo Era un niño aplicado La luna Hacía brillar El lustre De mis zapatos Porque Si ellos fueran Chicatos ¿Quién les iba a avisar? Y a la noche Al irme a acostar Puse la almohada Al revés Y me acosté A los pies Para poder vigilar Cuando más Lo precisaba Me vengo a quedar Dormido Me desperté Con los ladridos Del perro De la encargada Ya entraba La madrugada De un radiante Seis de enero Y un trencito El más ligero Desde el umbral Me saludaba Lo habían puesto De frente Ya listo Para marchar Con él Me fui a despertar A mi madre Alegremente Qué alegría Que uno siente Qué alegría Que uno siente Que explicarlo Yo no puedo Unas ganas De ser bueno De ser bueno Hasta la muerte Pero Al que dejaron Sin nada Fue al hijo De la de al lado Cómo se habrían olvidado Siempre Muy bueno Sacaba Con nosotros No jugaba Porque enseguida Tosía Y los reyes No sabían Que el padre No trabajaba A mí me daba calor De que me viera jugar A casa Lo invité A entrar Y él También Se divirtió Cuántos reyes Han pasado Por la puerta De mi vida Y a mi alma Dolorida Cuántas veces La han dejado Como un zapato Gastado Esperando A su melchor Que les dejara El amor Para un mundo Envenenado Esta noche Por los cielos Pasarán Los reyes magos Vendrán Trayendo Regalos Para los niños Que son buenos Pero Hay otros niños En otro lado De la tierra Que por culpa De la guerra No pasarán Los camellos Señor Yo aprendí a rezar Acompañado Con mi vieja Señor Si nunca Te fui Con quejas Hoy Hoy me tenés Que escuchar ¿Por qué Tienen que pagar Esos pibes Inocentes De que en el mundo Haya gente Que solo piensa En matar Señor Ellos ¿Qué saben De guerra? Ellos quieren Reyes magos Pero ellos En lugar De regalo Tienen un miedo Que aterra Señor Si vos Pararas La guerra Pasarían Los camellos Y yo Yo te lo pido Por ellos Por los pibes De mi tierra Muy bien ¡Bien! ¡Emocionante! ¡Exacto! Emocionante Emocionante Muy lindo Gracias por regalarnos Esa poesía Y bueno Sabemos Lo emocionante Que es para ti Irma 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 Perdón Mi negra querida Se emociona Se emociona Se emociona Es verdad Es imponente Esa letra Muy llegada Muy llegada Al corazón Y bueno Y se la dedico A mi hijita Con esa ilusión De los Reyes Magos También Como a tantos niños Que nos deben estar Escuchando del otro lado El receptor Nos mandan un A ver Que dice por acá Gamboa El amigo Gamboa A ver que dice Bueno Está No sé Que me mandó Una información De un jinete No lo podemos leer Ahora Tenemos la presencia De un payadorazo Que le teme Raúl de los Santos ¡Bienvenido! ¡Abrón Fernández! ¡Soy despalladores De este país! Yo no le voy a mojar Mucho la oreja a Raúl Porque va a ser Aparece en los últimos minutos Igual Se arma tremenda guerra Mi amiga Todo Qué lindo Gracias por poder Embarzar Estaba con una gana De charlar Sí Acérquese Acérquese Mirá que Varias lenguas Para poder llegar A verlos Y qué placer Es claro Payador Abdon Fernández Qué alegría De verlo por acá Muchas gracias Sí La alegría es mía De verlo a ustedes Trabajando Como siempre Acérquese un poquito más Pero qué juventud Que tiene Sí, sí, sí ¿En cuánto anda A los 60 y algo? No, como 50 y pico Ah, está, está Vamos El payador El payador Que está poniéndole pila Bueno, estábamos Le comento Estábamos hablando con Silvia Del programa de ella Entre huella y amigo Y decía Comentábamos Que le gustó mucho La presencia de Azuja Y qué triste Que Raúl le tema En la payada Porque no quiso ir A payar con usted Ah, Raulito Raúl Raúl de los Santos Sí Ah, lo sí Que nos fue Sí, sí Estoy esperando, viste Y bueno, está Estoy esperando Lleve todo Llevemos la sala La cadera Al final Que va Pero igual Fue muy buena Muy buena El momento Que pasé Con todos Con todos La barra allí Aparte Tu presencia Que siempre Bienvenida Siento que hace tantísimos años Que nos conocemos Y sos una verdadera Trabajadora Por Por toda Todo esto De la familia Del arte Del amor De todo lo que nosotros Nos queremos perder ¿Verdad? Claro que sí Vamos a hacer lo siguiente Sí Como tenemos La visita sorpresa De este gran payador Pero creo que vine A verlo y aplaudirlo No se va a ir con las ganas No se va a ir con las ganas No, no, no Mira que yo Yo no temo Ni ofendo ni temo Ya entró la jaula Ahora Esta es la jaula De los leones Esta es la jaula Acá Hace rato Bueno Vamos a hacer la pausa Pero se la hacemos Desde aquí Desde los estudios Así la hacemos rapidito Y le agradecemos A las firmas comerciales Que apoyan al fogón Por supuesto Así este Luis hace una obra más No, no, no Cedo Pero nos quedan 25 minutos Nos quedan Queda tiempo Sí, hacemos la pausa Hacemos la grabada Hacemos la grabada Que nos den Algunos 8 o 10 minutos más Porque viene la esencia Que es la payada Mirá Les voy a prometer A la audiencia Les prometo a la audiencia Que el próximo domingo De arranque De arranque Para no fallarle A Carlos Rodrigo Pacheco Y Carlos Molina Tenemos una payada Que dura como 10 o 12 minutos Y es bastante extensa Pero el próximo domingo De arranque La metemos Así complacemos A los amigos Que les gustan las payadas Porque tenemos un payador Que viene de amigos Y vamos a payar en vivo ¿Eh? Por supuesto Como se merece Y el próximo domingo La ponemos en vivo Y vamos a tener A Walter El músico de allá De Sauce Walter García El pianista De Toledo De Toledo Ah, bueno Walter El profesor de música Walter García Seguro Con este matoño Que toca el piano Allá Pero poco Pero dije Walter García Pensó que John McCain Dije yo ¿Qué dije? Claro Pero Walter García Que tiene la escuela de música Va a estar el próximo domingo Musical uruguayo Exacto Sabemos que nos escucha Y nos va a estar visitando Este El próximo domingo Y el dúo Capaz No sé Vamos a tener que replantear La visita Para el mes de febrero Porque ahora ya tenemos Completo Este Los programas Los programas venideros Bueno Tenemos que decirles que Aberturas del sótano Como siempre Tiene todas las semanas Ofertas especiales Para nuestros oyentes El mejor precio Y la mayor calidad En un solo lugar Somos fabricantes De aberturas en aluminio PBC Chapa Madera Con respaldos A nivel nacional Puertas a medidas Ventanas Batientes Y corredizas Consulte precios Y pida su presupuesto En nuestras cuatro sucursales En Pando Aberturas del sótano Los esperan Avenida Roosevelt 962 Teléfono 2292 96 95 En la Costa de Oro Aberturas del Sur Avenida Llana Tacio Kilómetro 23 300 Celular 094 335 596 Aberturas La esquina Calle Aero Sur Calle Federal Número 4 Próximo Al shopping De la Costa Urbana Teléfono 96 96 95 86 Y celular 095 010 162 Y en la zona De las Toscas Aberturas del Este Ruta Intervanaria Kilómetro 47 Teléfono 43 76 99 13 Las escuelas Mapa También Como siempre Presente En el fogón Ahí Intercalamos Con nuestra compañera Silvia Bueno Si Aprovechen Porque Abren En este mes Todos los cursos Más de 100 oficios Y carreras cortas En las escuelas Mapa En 33 Paysandú Colonia Y su central En la calle Colonia 22 68 Con el teléfono 2 409 15 15 Aprovechen y llamen Y este ya reserven Su lugar para enero Febrero Y marzo Con más de 100 oficios Claro Claro Y si precisamos Amplificar Fiesta Cumpleaños Casamientos Festivales Peña Lo que necesite Addison Está a disposición Si también Con su discoteca Audio luces Pantalla gigante Publicidad rodante Todo lo que usted Necesita para su fiesta Lo encuentra En Addison Con el teléfono 094 135 595 Y si usted quiere Reparar su casa Pintar Cambiar las viejas Cañerías de hierro Y poner termofusión Hacer el hidrolavado De la fachada Bueno Lo que necesite Para reconstruir su hogar O su comercio Comuníquese Con Roque Torres Que tiene los mejores precios Y profesionalidad Con los mejores equipos De trabajo Y las herramientas Adecuadas Para cumplir con su tarea Y llámelo al 099 765 858 Panadería La Francesa Como siempre Tiene lo mejor En precio y calidad Comestibles Lácteos Bebidas Productos Roticería Como siempre En la zona de Colón Acompañándonos Panadería La Francesa En pasaje J1724 Y con el teléfono El teléfono Es el 2321 1515 No se olvide Está en la zona de Colón Pasaje J1724 Y tenemos que decirle Que Veterinaria La Mascota Veterinaria La Mascota Como siempre Tiene la mejor atención A sus mascotas En el hogar Y animales de granja Bueno Lo que necesite Está en Veterinaria La Mascota Te ofrece Peluquería Canina Accesorios Ventas de alimentos Medicamentos Vacunas Desparasitaciones Inseminaciones artificiales Y mucho más Atención Porque vamos a domicilio Dentro de Montevideo Y Canelones Hacé tu consulta Ya Al 097 490 178 Reitero 097 490 178 Y si Estás pensando Construir en Montevideo Bueno Hacer También reconstrucciones En la zona de Montevideo Diecar Construcciones Como siempre Se pone a la orden Con nuestra audiencia Albañilería en general Pintura exterior Interior de casa Comercio Revestimiento de pisos Paredes Reparaciones De electricidad Sanitaria Trabajo Guerrería Garantidos Y bueno Tu presupuesto Sin costo Al 092 490 542 Y así cumplimos Con nuestras firmas Comerciales Luis Bulfo Va a ser el encargado De decirnos Que obra Va a presentar A partir de este momento Bueno Este Voy a hacer moros Lo voy a hacer Con el acompañamiento De Manarino A ver si allá Este Desde el disco ¿Verdad? Desde el disco Exactamente Desde el disco Alma y pasión En su decir Exactamente Está a la venta Está a la venta Bueno Ya me está quedando poquito Tengo 6 o 7 nomás Así que vamos a tener 1200 discos Ya vendiste Que impresionante Che no Yo no puedo creer No Lo que es la audiencia De este programa Es impresionante Bueno Si Vamos a tener que hablar Con Sondor La verdad que se está vendiendo bien Pero hay que hacer Otra reproducción Si Si Vamos a tener que hacer Bueno Muy bien Entonces Vamos a ver si Sebastián Vamos a poner entonces Moro El moro es un pelo criollo Y tal vez porque escasea Parece que fue elegido Por la historia Y la leyenda Para llevar a sus héroes Como un pedestal De piedra Ese matiz del granito Que en tal pelaje Se ostenta Que en las cargas Y entreveros Lucía Llevando a cuestas A los más bravos Caudillos Sin discriminar Fronteras Y un moro Tuvo Facundo Un moro Tuvo Por Rivera Montó Montó Anacleto Medina Moro Al entrar En pelea Y dicen Que en arbolitos Hacía un silajubo Épica Sobre un moro De la marca Chiquito Con solo Treinta Cargó Contra un batallón Que lo doceneaba En fuerza Así en un moro Escarceando Enderezó a la frontera Martín Fierro El gaucho sabio Que Hernández Nos describiera Con una visión Del campo Que es una obra Maestra Martín Aquino Oriental El matrero De más mentas Si tiene que matrerear En un moro Matrerea Y hasta en la limpia Poesía De nuestro gaucho Poeta Cuando se pinta caballo A un moro Se le norqueta Supo ser Buen jinete Don Cuesa En la ovarela Por algo eligieron Moro Y yo calculo Que sea Porque jamás Niegan juegos Aunque se moje La yesca Si le hablo Del moro Que monto Perdónenme La inmodestia Tal vez No lo van a creer Y liándole La apariencia Por fuera Medio fierón Por dentro Todo Guapesa Cuando estribo Y me le siento Me sale Pidiendo Riendas De tal suerte Que se me hace Que poca Cancha La tierra Y le doy Gracias Al cielo Que me permita Que tenga Una tropilla Del pelo Que mi verso Romancea Y cuando voy De a caballo Me da Por sacar La cuenta Que en algo Le ando Empardando A la historia Y la leyenda Ya me dio Por divagar Hablemos De cosas Serias Artigas Tuvo un morito Según la historia Lo cuenta Y sintiéndose Morir En la paraguaya Tierra Se enderezó En sobresalto Esa fue La vez Postrera Y dirigiéndose A China Le ordenó Que le trajera Su pingo Quería Montarlo Para que Viaje Sin vuelta Un orientari De a pie Eso no es Costumbre Nuestra Desearía El general No pasar Esa vergüenza De presentarse Del modo Que lo hace Cualquier linchera Sino Montado En su moro Con la frente Bien eniesta Entrar A la eternidad Al trote Y de pierna Bien Bien Muy bien Muy bien Escuchamos Moros Moros Desde el disco Alma y pasión En su decir De nuestro gran amigo Luis Bulfo En la voz De quien Estamos Mencionando Luis Bulfo De la autoría De Moros De Yamandú No, no, no Del Montaraz Ah, del Montaraz Sabés que estaban Después vamos a charlar Porque aparentemente El Montaraz Es de la zona De Soriano ¿Sabías? No, no Yo sé Te voy a averiguar El nombre El nombre Porque el otro día Estaba escuchando Una audición De Soriano Que estaban hablando Del Montaraz Que es un seudónimo De un paisano De allá De Soriano Así que bueno Después lo vamos a recordar Ese gran amigo Bueno Tenemos que Agradecerles A los compañeros A ver si pueden hacer Un saludito Previo a la payada Porque después ya Nos vamos Nos vamos volando Porque nos quedan Pocos minutos Ivonne Muchísimas gracias Un placer Encantada de estar Acá con ustedes Como siempre Muy bien Muy bien recibida Y a las órdenes Irma Bueno Como este año No había tenido contacto Con los oyentes De esta gran familia Quiero decirles Que a todos Los envuelvo En un abrazo De luz Donde Desde esa luz Sale un rayito Y ese rayito Tiene un cartel Y ese cartel Dice Feliz 2019 Para todos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias ¡Wow! ¡Ojo el vino! El besito Adelante ¿Y ahora yo qué digo? Exacto Bueno Digo que estoy feliz Contento Hoy es un día precioso Sinceramente Este Las visitas Acá en el Fogón De la Patria Grande Siempre nos sorprenden Las visitas grandes ¿Sabés qué te dice Son casas? Amigas ¡Qué toro ese indio! Dice Palverso Che Son casas desde Minas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Este Y quiero decirles Que ahora viene La esencia De este programa Para mí va a ser siempre La esencia De los payadores Por lo tanto Entonces vamos a escuchar A Don Fernández Y a Diego Sosa En una muy buena payada Que vamos a disfrutar todos Y el próximo domingo Vamos a estar todos juntos Si Dios quiere Silvia Álvarez Bueno Muchísimas gracias a todos Un placer Este Haber compartido El programa Del día de hoy Un agradecimiento A todos los oyentes Y bueno Realmente fue un placer Estar en el día de hoy Con todos ustedes Vamos arriba Y el próximo domingo No se pierdan Entre huesas y amigos Los miércoles De 10 a 12 En www.saucefm.ga ¿Bien digo? Ahí está 88.7 También Tiene nuestro compañero Abdon Los lunes De 10 a 12 ¿Verdad? De 10 y media a 12 De 10 y media a 12 Entonces también Hermanando Pueblos Con los del Galpón Con los del Galpón Ahí está Y se llama Hermanando Pueblos Y los del Galpón Mi hijita Ceci Salude mi amor Bueno Muy contenta De estar Otro domingo En el Fogón Y un saludo A todos Que lo están Bueno Escuchando Escuchando Acá en la radio Y bueno Y seguir Haciendo Patria Muy bien Mi amor Que bien 10 minutos 12 minutos Nos quedan Bueno Vamos a cerrar Con el tema De Alán Gómez Que nos pedía Miguel Ferreira ¿Cuántos minutos Tiene El de Alán El tema Medio largo ¿Dos minutos? Ah Está 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 Entonces tenemos 8 8 9 minutos Para pasar Pero le paso Hasta en italiano Bueno Usted tenía Algunos saluditos Para mandar Audo Lógicamente Se me hace Tan chiquito Tenemos que venir 4 horas Por lo menos En primer lugar A todos los colegas Que me están escuchando Que de repente Un abrazo A cada uno A todos En general Ahí está haciendo El asunto Quiero llegar A Mercedes Que siga Recomponiéndose Que les mando saludos Junto con Antonio Y lo mismo Loreley Y este Y Doan Que están Escuchando La 46 El programa Tuyo Eso Y bueno Y yo vine Simplemente Para porrear Tu poco Y me voy Y ya Vengo Una vez pasada Revuelve el gallinero Y después Se va Es claro Arriba Se va Se va Muy bienvenido A este A este Paisano Fogón Que late En la tradición Y en un oriental Latido Quisiera Hacer Un cumplido Mientras Que los Diapasones Agrandan A los Corazones Y no es justo Que me empause Para llegar A su Sauce Linda Tierra Canelones Una guitarra Viejasa Estas Que están Escuchando Parece Va Despertando Las costumbres De la raza Y si hay Un fogón Con brasa Allí se Siente El calor Y es por eso Que señor En este Mimo Momento Agarro Hací este Instrumento Pa' Mostrar Mi Fallador Hermanando Pueblos Vino Como lo Hace Con los Del Galpón Honrando A la Tradición Como Arrante Peregrino Quizá Sea El Destino De Luchar Con El Fervor Por Un Arte Superior Que Trae Mensaje Fecundo Para Los Hijos Del Mundo El Canto Del Payador Cuando Siento Su Ojejo Dejo Mis Palabras Tercas Pa' Todito Aquel Deserta O Aquel Que Se Encuentre Lejos Voy A Dejar Los Reflejos Tanto En Paz Como En La Guerra Lo Que La Costumbre En Sierra En El Alma Bien Bizarra Es Agarrar La Guitarra Para Defender Su Tierra Sabe Que En El Mes De Enero Lo Recuerdo López Terra Carlos Rodríguez Y Aferra Al Sonar De Mi Madero Y A Otro Trovero Yo Quiero Mencionarlo Por Su Gloria Que Claro Está En La Memoria Y Escalando Los Peldaños Y Pronto Cumplir Diario El Gigante A Velsoria A Todos Ellos Les Canto Con Dulzura Con Anhelo Y Sé Que De Allá Del Cielo También Están Escuchando Ellos No Se Van Marchando Pues Dejaron Su Coraje Y Mi Verso Va Un Bagaje Con Cepo Ternura Y Fe Ninguno De Ellos Se Ha Quedado En Mi Corraje Y Junto A La Juventud Claro La Veteranía Renace Con La Alegría Al Demostrar La Virgen Y En La Sana Exactitud Demostrando Esos Alvores Con Las Nostalgias Mejores Les Brindaré Mi Opinión Lucho Por La Agrupación De Los Gauchos Falladores Entiendo Entiendo Que Agrupación Es Poner Un Manifiesto Es Agarrar El Cabetro Pa' Pegar Otro Tirón Eso Tiene Dimensión Porque Eso Si Es Altura De Demostrar La Figura Y Demostrar Esa Escuela Y Apretar Una Viguela Pa' Que Salte La Cultura Sabes Que Si Miro A Un Niño Yo Le Enseño Mi Guitarra Por Ahí Si El Niño La Agarra Yo Lo Miro Con Cariño Y Así Este Pensaje Al Niño A Lo Que Debo Insistir El Canto Es El Por Venir Que Pensando En El Futuro Sinceramente Yo Aguro Que Nunca Tendría Que Morir ¿Cómo Anda Su Payador Amigo Le Estoy Hablando Yo Vengo De vez En Cuando Para Jugarme Mi Honor Tengo Por Por Resplandor En Mis Cuerdas De Seda Muchas Veces Muchas Veces Se Me Enreda La Palabra Pa' Cantar Pero Quiero Improvisar Un Poquitito Me Queda Ud Quiere Improvisar Más Bien Dicho Un Contrapunto Y Entrenándonos Tan Juntos Jamás Me Podría Negar Si Yo Me Encuentro A La Par Con La Guitarra En La Mano Salgo Al Trote Yo En El Llano Saco El Verso Del Baúl Y Sabe No Soy Raúl Estimado Veterano Dijo Raúl De Los Santos Fue Me Iba A Visitar Y Allí Me Puse A Esperar Con Un Amargo Entre Tanto Pero Como Yo Me Planto Y Canto De De En Cuando Que Se Vaya Imaginando Cuando Dejo Mi Fragancia No Me Importa La Distancia Todavía Estoy Esperando Ya Lo Escuchó De Los Santos Que Reitere La Visita Que Así Silvia Lo Palpita Para Que Entregue Su Canto Y Pediría Mientras Tanto Con Una Esperanza Garata Por El Que Gana O El Que Empata Si Es Que Un Trovero Lo Topa Debería Darnos La Copa Pues Nos Ganamos La Plata Es Es Cierto Que No Llegó No Sé Ni Por Qué Razón Yo Temble Mi Diapasón Y El Diapasón Esperó Escuchen Que Le Hablo Yo Y No Es Pa Meterme El Lío Yo Canto Los Versos Míos Y Entonces Entra En Pensar No Canto Yo Por Cantar Sino Que Es Un Desafío Es Que La Audiencia Siempre Esté Escuchando Y Acá Le Vamos Dejando La Magaucha Transparencia Y En Una Reminiscencia Fogón De La Patria Grande Le Deja Lo Que Dios Mande Deshojando Varias Losas Del Payador Diego Sosa Lo Mimo Que De Adón Fernández Oiga Que Está Bravo Seguro Sí Vamos Rigo Payadores Qué lindo Bueno Muchas Gracias Qué Qué Más Gracias Audón Por favor Yo En cualquier Momento Te doy Otra Lesión Bueno El saludo Para Todos Cuántos Minutos Nos Quedan Nada Dos Minutos Nos Vamos Nos Vamos Con Alán Gómez El Cantor De Artigas Y Será Hasta El Domingo Que Viene Para Seguir Haciendo Patria Chau 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 Canta Mi Mamba La Pobre Batiendo La Ropa Con Golpes Así Y El Agua Clara Del Río Le Dice De Paso Que Vida Inferio Y El Agua Clara Del Río Le Dice De Paso Que Vida Infeliz De Que De La Pala Responde Cayendo En La Roca Feroz Y En Cada Golpe Se Encorva La Espalda De Mama Que Siente Dolor Charla La Piedra Y El Río De Palas De Ropas Y Viejas Así Mientras Allí En Un Ranchito Con Migas De Trigo Me Duermo Gris Mientras Allí En Un Ranchito Con Migas De Trigo Me Duermo Gris Canta Mi Mamba La Pobre Patiendo La Ropa Con Golpes Así Y El Agua Clara Del Río Le Dice De Paso Que Vida Infelida